Konoha a partir de ser adoptado por Tsunade 321 entre los 9 Hinchkriti, la relación de Gaara y Shukaku debería ser la peor. No es exagerado decir que ha llegado al punto de quedarse atrás. En la etapa posterior, después de que Gaara no tuviera Shukaku, su poder de combate aumentó dramáticamente. Después de escuchar la noticia, en realidad no tuvo demasiadas fluctuaciones y la aceptó con calma. Por el contrario, Luosha y otros se sintieron agraviados. Pero no hay nada que hacer. El escuadrón de sellado rodeó a Gaara y comenzó la operación. Natsume miró a Otsutsuki Kaguya y dijo, te lo dejo a ti cuando salga Shukaku. Las bestias con cola son realmente muy problemáticas para los ninjas. Las únicas que son útiles son las técnicas de sellado, escape de madera y sharingan. Si no existe Otsutsuki Kaguya, la única forma de Natsume es usar la fuerza para sellarlo. Ahora bien, hay cosas que son más fáciles de hacer, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de tomarse más molestias. Los dos y Umu sintieron un poco de curiosidad, pero no preguntaron. Aparte del equipo de sellado en Konoha Villaje, ella fue la única que la siguió porque era la Hinchuriki de segunda cola. En cuanto a Yumihon y otros, ninguno de ellos estaba allí. Principalmente porque no sirve de nada. Es más, Otsutsuki Kaguya y el 10 colas estaban demasiado sorprendidos y Natsume no quiso explicar demasiado. En este momento, un chakra violento se elevó hacia el cielo. Gaara se había desmayado. Siguió la voz emocionada de Shukaku. Porque se da cuenta de que realmente se levanta el sello. Una enorme sombra envolvió a Natsume y a los demás. Ese era el cuerpo de Shukaku. Mi tío, justo después de que Shukaku dijera tres palabras, de repente se quedó paralizado. Vio a Natsume e inmediatamente recordó la paliza anterior. Pero pronto se dio cuenta de Kaguya Otsutsuki. Para ser más precisos, fue el aliento que acaba de soltar. Las 10 colas se dividieron en bestias de 9 colas, lo que sucedió después de que Otsutsuki Kaguya las sellara, por lo que nunca se conocieron. Pero el olor no miente. Shukaku sintió un escalofrío. Era como si la persona que tenía delante fuera su enemigo natural. Con un pequeño movimiento de la mano, se puede eliminar. Ve y párate allí. Dijo Otsutsuki Kaguya en tono frío. El corazón de Shukaku tembló y conscientemente movió su enorme cuerpo a la posición designada y se puso de pie obedientemente. A excepción de Natsume, casi todos miraron esta escena en estado de shock. ¿Cuándo se volvió tan obediente la bestia con cola? Nagato está un poco mejor, después de todo, ha visto la punta del iceberg de la fuerza de Kaguya Otsutsuki. El resto, como Terunime y Temari, guardaron silencio. Ambos fueron autorizados a venir aquí para cuidar de sus Hinchuriki. Pero no esperaba ver una situación tan horrible. Natsume ya es extremadamente poderoso, ¿por qué todavía hay una persona así en Konoha Villaje? Como Mezukage y Kaze Kage, sólo podían suspirar profundamente por el futuro de su aldea ninja. Al menos en las próximas décadas, no se podrá cambiar nada. En orden, las bestias con cola fueron liberadas una por una. Sus reacciones fueron todas iguales a las de Shukaku, primero emocionadas y luego asustadas. Tanto es así que todos tenían dudas sobre la identidad de Kaguya Otsutsuki. Pero Natsume no dijo nada y nadie preguntó. Sólo Nagato adivinó la verdad. Por supuesto, no sabía cuál era el nombre de Otsutsuki Kaguya y pensó que debería tener la misma existencia que el sabio de los seis caminos. Las bestias de nueve colas estaban juntas, la escena fue bastante impactante. Desde la muerte del inmortal de los seis caminos, nadie ha vuelto a ver un evento tan grandioso. Además, las bestias de nueve colas se portan muy bien, lo que añade un poco de sensación de desobediencia. Los nueve Hinchuriki estaban inconscientes y aún no despiertos. Pero la vida no corre peligro. Natsume envió a Gaara, Mochi y Zabuza y los tres Hinchuriki de buble de regreso junto con Temar y Terunimei. El equipo de sellado llevó a los Hinchuriki restantes a la aldea de Konoha. Después de todo, sería mejor si no supieran lo que pasó después. Al final, sólo estaban Kaguya Otsutsuki, Natsume, Nagato, Conan y las bestias de nueve colas. Nagato. Natsume se volvió para mirar a las dos personas que estaban aturdidas y preguntó. ¿Quieren hacer un trato? ¿Comercio? Nagato se sorprendió un poco y preguntó con cierta confusión. ¿Qué trato? Ahora que hemos llegado a este punto, ¿sigue siendo necesario llegar a un acuerdo? Antes, pensaba que su samsaraya era invencible, pero luego fue derrotado por Natsume y su mentalidad cambió. Ahora, al ver la apariencia obediente de la bestia Konkola, comprendió que había una persona más aterradora y su mentalidad había cambiado por completo. En resumen, hay cielo fuera del cielo y hay personas fuera del mundo. ¿Puedo curar tus piernas? Natsume dijo con una sonrisa. ¿Real? Antes de que Nagato pudiera hablar, Conan ya había experimentado raros cambios de humor. Esas piernas fueron el resultado del daño causado por Demigodianzo en aquel entonces. También desaparece con ellos su amigo Yaiko. Además, tener ambas piernas discapacitadas era realmente una tortura para Nagato. La razón por la que no pudo usar completamente el samsaraya fue por estas piernas. En las últimas etapas del trabajo original, Nagato reencarnó del suelo sucio y estaba sano y lleno de maná, y su poder de combate casi se duplicó. Por supuesto que es verdad. Natsume asintió y dijo. No tengo que mentirte. Shonan. Nagato estaba relativamente tranquila, ¿cuál es el problema? Aunque también espera recuperar su salud, no está dispuesto a pagar un precio enorme. No es nada. Natsume dijo casualmente. La aldea de Konoha no cría gente ociosa. De ahora en adelante, te unirás a los guardias de locaje y Conan se convertirá en el secretario de locaje. Su idea anterior era permitir que dos personas comprendieran el modo de funcionamiento de Konoha Villaje para entender cómo lograr la paz mundial. Ahora es sólo un paso más profundo, uniéndolos lentamente. Yuyin Villaje todavía está administrada por usted, no interferiré. Natsume hizo una pausa y volvió a decir. En Yuyin Villaje llueve todo el año, hay poca gente y pocos recursos. Es demasiado vago para gobernar. Nagato y Conan se miraron. Después de un momento, todos asintieron con la cabeza. En su opinión, lo más importante es Yuyin Villaje. Natsume miró a Kaguya o Tsutsuki. Y levantó diez dedos. El cuerpo de Natsume tembló levemente. Esto matará gente. Pero por el bien del valor del destino, no hay otra manera, simplemente sigue adelante. Otsutsuki Kaguya lo vio asentir, con las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Levantó la mano y enormes cantidades de chakras se vertieron en el cuerpo de Nagato. De hecho, quedará discapacitado. En última instancia, el chakra no es suficiente para hacer frente al consumo del Samsara-Eye. Ahora Kaguya o Tsutsuki lo reemplaza y su salud está mejorando visiblemente. Tanto Nagato como Conan mostraron sonrisas felices. Pronto ocurrió un milagro médico. Nagato se levantó. Recuperó la vida, ya no pudo mantener la compostura y caminó emocionado. Invoca al golemereje. Natsume dijo después de esperar un momento. Nagato exhaló, sus ojos de Samsara temblaron levemente y sus poderosas pupilas estallaron. Hubo fluctuaciones de distorsión espacial por todas partes. Entonces apareció el demonio-ereje, el enorme cuerpo del diez colas. ¿Cómo decir? Bastante feo. Con la aparición del demonio-ereje, las bestias de nueve colas se conmocionaron un poco. Ya tienen una premonición de su destino. Eso es volver a sintetizar el diez colas. Algunas bestias con cola incluso han tenido la idea de escapar. Pero fue en vano. Kaguya Otsutsuki tomó el control del eretic golem. Nagato miró la escena frente a él con expresión horrorizada. Las bestias de nueve colas fueron succionadas por el demonio-ereje. El árbol sagrado reaparece en el mundo. En ese momento, una enorme explosión de chakra cayó del cielo. Cuando se acercó, mostró la apariencia del inmortal de los seis caminos. Hace miles de años, Natsume se fue con Kaguya Otsutsuki. Para evitar cambios futuros causados por su llegada, dejó muchas instrucciones al sabio de los seis caminos Otsutsuki a Gororomo. Las dos cosas más importantes. Una es dividir las diez colas en bestias de nueve colas. La segunda es permitirle casarse, tener hijos y dar a luz a Asura e Indra. Estas dos cosas definitivamente pueden considerarse nodos clave en el futuro. Si no es así, se producirá un colapso total de la trama original. Para Natsume, también habrá dos consecuencias indeseables. Uno es convertirse en un mundo paralelo. La segunda es que sigue siendo este mundo, pero todas las personas familiares han desaparecido. Otsutsuki a Gororomo fue obviamente obediente. Completamente haciendo ambas cosas. Además, hay muchas cosas. Por ejemplo, Natsume le dijo que después de que mueras, te esconderás en la tierra pura hasta que reaparezca el diez colas. Esta es también la razón por la que Otsutsuki a Gororomo no intervino antes. Por supuesto, dado su carácter, debe estar observando en secreto. De hecho, lo es. El estado de ánimo actual de Otsutsuki a Gororomo es bastante complicado. La aparición del árbol sagrado, o el diez colas, realmente asustó a Nagato y Conan. No solo es enorme en tamaño, sino que su chakra está por todo el mundo. Por supuesto, lo más aterrador es Kaguya Otsutsuki, que puede controlarlo. En este momento, la aparición de Otsutsuki a Gororomo también sorprendió a Nagato y Conan. Nunca habían visto al legendario inmortal de los seis caminos, pero el par de sansarayes les resultaban demasiado familiares. Para Nagato, hoy fue un día en el que con frecuencia sucedían cosas inesperadas y su perspectiva se hizo ánicos. Antes, pensaba que tenía el sansaraye y que era invencible. Pero ahora, escandalosos y misteriosos hombres fuertes aparecen uno tras otro. ¿Es tan profunda el agua en el mundo ninja? A Goromo. Otsutsuki Kaguya levantó la cabeza y dijo sin expresión alguna. Debido a que Natsume no estaba sellada, ella y Otsutsuki a Goromo en realidad no se habían visto en algunos años. Además, tuvo una vida muy plena durante este periodo y no hubo alegría en el reencuentro de madre e hijo. Por supuesto, todavía se sentía bien por haber conocido a Otsutsuki a Goromo. Después de todo, aparte de Natsume, él es el único en este mundo que puede ser considerado un pariente. Madre. Al escuchar a Otsutsuki Kaguya llamarlo, Otsutsuki a Goromo rápidamente cayó del cielo y gritó respetuosamente. Esto es diferente al trabajo original, también porque Natsume cambió la trama. Sin los problemas secretos causados por el gran toadsaje, Otsutsuki a Goromo y Otsutsuki Kaguya no se volvieron uno contra el otro. Incluso después de mil años, su actitud no ha cambiado. Y lo más directo es que no puede vencer a Kaguya Otsutsuki. ¿Y yo? Natsume dio un paso adelante y preguntó con interés. Aunque no tenía mal gusto, de hecho lo había estado esperando durante mucho tiempo. El rostro de Otsutsuki a Goromo se puso ligeramente rígido. Ha estado observando en secreto durante los últimos años y ha comprendido aproximadamente lo que sucedió hace mil años. Aunque no sabía cómo lo hizo Natsume. Es solo que no podía hablar cuando era adolescente y ahora es aún más difícil. Llamá a alguien. Dijo Otsutsuki Kaguya con frialdad. Ya no es la persona que era hace mil años. En los últimos años, se ha familiarizado mucho con todos los aspectos de Natsume. Aunque tenga frío, eso no significa que no sea inteligente. En ese momento, notó los pensamientos de Natsume y lo ayudó. Maestro. Otsutsuki a Goromo giró la cabeza con dificultad y mostró una sonrisa forzada. Obviamente se arriesgó y lo llamó con el nombre que usaba cuando era joven. Natsume no reaccionó en absoluto, pero Nagato y Conan, que estaban observando la emoción, se miraron con horror en los ojos. Aparece un misterioso hombre fuerte con el Samsara-Eye, el hijo de Kaguya Otsutsuki. Los dos se parecen, lo cual es comprensible. Pero en realidad es el aprendiz de Natsume. Es demasiado increíble. Konoha Villaje es de hecho un dragón escondido y un tigre agachado. En ese momento, Nagato y Conan sintieron de repente que su organización Akatsuki era una broma. Después de tantos años de planificación, no sé nada y he perdido el tiempo. Pero los dos se sorprendieron demasiado pronto. Llama a padre. Dijo Otsutsuki Kaguya en tono frío. Otsutsuki a Goromo quedó atónito de repente. Kaguya Otsutsuki hace mil años no se parecía en nada a lo que parece ahora. ¿Qué pasó en los últimos años? Cuando estaba en la tierra pura, generalmente se atrevía a observar a Natsume cuando Otsutsuki Kaguya no estaba presente. Por lo tanto, no tenía idea de lo que hacían las dos personas juntas. Ahora parece que es realmente extraordinario. Padre. Otsutsuki a Goromo no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron. De hecho, no es que no quisiera, simplemente se sentía avergonzado. Cuando era adolescente, todavía podía ser un poco inescrupuloso. Ahora que tienen más de mil años, naturalmente es aún más vergonzoso. A Goromo, mucho tiempo sin verte. Natsume asintió con satisfacción. Nagato y Aonan ya estaban petrificados cuando vieron a la familia de tres divirtiéndose felizmente. No entienden lo que está pasando ahora. En palabras de la vida anterior, la Kpu se quemó. Otsutsuki a Goromo solo pudo sonreír. Kaguya. Natsume no continuó recordando el pasado, primero tratemos con Otsutsuki de una sola vez. Otsutsuki Kaguya asintió levemente. Al escuchar el movimiento de Otsutsuki, Otsutsuki a Goromo de repente se puso un poco nervioso. Sabía algo sobre la batalla de hace mil años. Si no fuera por el accidente de Natsume, Otsutsuki Kaguya y Otsutsuki Isuki estarían sellados. No te preocupes. Natsume dijo con indiferencia. Ha estado sellado durante mil años y su fuerza solo se debilitará. Otsutsuki a Goromo realmente lo entiende, pero después de todo, Otsutsuki Isuki es un miembro puro del clan Otsutsuki y es naturalmente poderoso. Mientras los dos charlaban, Otsutsuki Kaguya miró hacia la luna. Ahí fue donde se selló el sello de Otsutsuki. Antes no podía romper el sello porque no tenía un árbol sagrado, por lo que ya no estaba en su apogeo. Ahora que ha recuperado el árbol sagrado, es verdaderamente invencible. Otsutsuki Kaguya extendió su mano y surgió una gran cantidad de chakra. Incluso durante el día, todavía era visible a simple vista, un rayo de luz que se elevaba directamente hacia el cielo. Natsume levantó una ceja. Se estima que mucha gente puede ver este movimiento. Pero no importa. Natsume sacó su brazalete e informó a Temari que cerrara el desierto y prohibiera la entrada a forasteros. Temari ahora era el kazecaje. Después de que ella se convirtió en kazecaje, todos aquellos que se opusieron a Gaara en la aldea Sunagakure original saltaron y fueron eliminados. A partir de entonces la le dijo nada. Chakra llega a la luna. El sello empezó a aflojarse. Otsutsuki Isiki se despertó. Hace miles de años, se defendió antes de morir e intentó sellar a Kaguya Otsutsuki. Como resultado, Natsume la hizo escapar y, en su lugar, fue sellada. Afortunadamente, antes de sellarlo, dio a luz a Black Zetsu y lo arrojó al mundo ninja para planear. Aunque no sé cuánto tiempo llevará, hay esperanza. La única lástima es que mientras está en el sello, su fuerza ha disminuido al extremo. Pero no hay otra manera, una vez que Black Zetsu recoja las 10 colas para él, podrá volver a su punto máximo. Otsutsuki se puso de pie y sintió que el sello se aflojaba, y no pudo evitar sentirse muy feliz. Pero pronto se dio cuenta de otro problema. Este chakra se parecía demasiado a Kaguya Otsutsuki. Si realmente es ella, ¿eso significa que Eizetsu ha fallado? Otsutsuki Isshiki de repente se quedó paralizado en su lugar. No importa lo asustado que esté Otsutsuki Isshiki, lo que se supone que vendrá siempre llegará. El sello se liberó gradualmente bajo la influencia del enorme chakra de Kaguya Otsutsuki. Para ella, la diosa de Mao, ha llegado al punto en el que no tiene trucos para ganar. Cualquier tipo de sello se puede hacer de manera fácil y tosca frente a ella. Cuando el sello se resolvió por completo, se apagó una luz blanca. Es un Otsutsuki Isshiki. Huyó sin luchar, tratando de sobrevivir. Pero todo fue en vano. Ahora ni siquiera tiene el 1% de la fuerza que tenía en su punto máximo. Existe una gran brecha entre él y Otsutsuki Kaguya. En el momento en que apareció, fue envuelto por el control celestial y su figura desapareció. Hay un total de 6 espacios en el palacio celestial. Fue arrojado al tiempo y espacio ancestral. Aquí, Otsutsuki Kaguya puede absorber su chakra. Aunque la fuerza de Otsutsuki Isshiki no es tan buena como antes, todavía tiene más chakra que el ninja promedio. Otsutsuki Kaguya nunca desperdicia chakra. A medida que el chakra desapareció gradualmente, el aura de Otsutsuki Isshiki se volvió cada vez más débil. Para el clan Otsutsuki, el chakra es sin duda la encarnación de la vitalidad. Cuando el chakra se agota, comienza a cobrar vidas. Al final, Otsutsuki Isshiki murió por completo. Otsutsuki Kaguya finalmente entendió el nudo anterior en su mente. Aunque el clan Otsutsuki puede enviar gente al mundo ninja en el futuro, eso será mucho tiempo después. Durante este período de tiempo, puede confiar en Eskinet para ganar mayor fuerza. La inusual luz de la luna desapareció. Natsume apagó el eternal manje Kim Sharingan y se volvió para mirar a Kaguya Otsutsuki. Está muerto. El tono de Otsutsuki Kaguya era tranquilo, como si hubiera hecho algo trivial. De hecho, era realmente insignificante para ella. Entonces déjame el resto a mí. Natsume asintió y dijo con una sonrisa. La muerte de Otsutsuki Isshiki significa que ya no existe ninguna amenaza para el mundo ninja. Tenía mucho que hacer, pero no era nada importante. El primero es el 10 colas. Decidió buscar una ubicación cerca de la metrópolis del País del Fuego y luego podría trabajar como servidor Eskinet con tranquilidad. La razón por la que elegí este lugar es porque está cerca de Kaguya Otsutsuki. Según la idea de Natsume, ella todavía vivirá en la metrópolis del País del Fuego. Junto con Eno Uzumaki, Koyuki Kaseana y otros. En cuanto a Leaz y Villaje, hay que dejarlo en manos de Tsunade. El segundo es promover Eskinet. Este es relativamente simple. Ahora las 5 aldeas principales básicamente han estado de acuerdo. El resto de la aldea ninja no estaba de acuerdo y sus ideas no eran las principales. El último paso es transformar Konoha Villaje y el País del Fuego. De hecho, ya ha hecho parte de ello. Por ejemplo, la metrópolis de la Nación del Fuego. Ahora es casi igual que la gran ciudad de la vida anterior. Pero un solo lugar no es suficiente. Agoromo, ¿cuáles son tus planes después? Natsume miró al sabio de los seis caminos a su lado. ¿Qué dijo Otsutsuki Kaguya? Sea asertivo, pero no mucho. En otras palabras, no le importa nada más que el chakra. Por lo tanto, escuchó las palabras de Natsume para ahorrarse preocupaciones y esfuerzos. Pero el sabio de los seis caminos Otsutsuki a Goromo era diferente. Tiene sus propias ideas. Natsume no pensó que le importara. Aunque Hodo es muy útil, tiene a Kaguya Otsutsuki. Solo pídele que le diga a quien quieras resucitar en el futuro. Hablando de resurrección, Natsume planea resucitar a Noara Rin. Ahora está en estado de reencarnarse en la tierra y siempre está medio muerta. Piense en ello como ayudar a Ataque Kakashi. En la obra original, nunca se casó hasta que fue mayor. El linaje del clan Ataque está a punto de ser cortado. Por supuesto, para Natsume, era solo una cuestión de conveniencia. Al mismo tiempo, también puede estimular a Uchiha Obito. Déjalo morir feliz. Natsume secretamente pensó que era una buena persona. Será mejor que me quede en la tierra pura. Otsutsuki a Goromo pensó por un momento y dijo. En ese momento, todavía se sentía avergonzado por llamar a Natsume su padre, por lo que estaba fuera de su vista y fuera de su mente. Además, dado que ahora se encuentra en un estado de chakra, ya no se le considera un ser humano completo. Para usar las palabras de las novelas de su vida anterior para describirlo, es un espíritu muerto sin cuerpo. Después de dejar la tierra pura, consumía chakra todo el tiempo. Si dura lo suficiente, tal vez muera a causa de ello. Bien. Natsume no se negó. El efecto de Pure Land es bastante bueno. Con Otsutsuki a Goromo vigilando el área, no hay necesidad de preocuparse por cuestiones de seguridad. Natsume se acercó a Kaguya Otsutsuki y le susurró algunas palabras. Lo principal es dejar que se lleve el 10 colas. Otsutsuki Kaguya levantó la mano sin expresión alguna. Se despliega el palacio celestial. El 10 colas desapareció instantáneamente. Lo mismo ocurre con Kaguya Otsutsuki. Cuando el 10 colas se fue, el sol volvió a brillar. Nagato y Conan dieron un suspiro de alivio inconscientemente. Otsutsuki Kaguya y 10 colas les presionaron demasiado. Dales la ilusión de que no pueden respirar. Entonces regresaré a la tierra pura. Cuando Otsutsuki a Goromo vio a Otsutsuki Kaguya irse, también se fue rápidamente, como si temiera que Natsume le dejara llamar a alguien nuevamente. Natsume se encogió de hombros, pensando en secreto que en realidad era un hijo poco filial. No lo he visto en tantos años y no quiero pasar más tiempo con mi padre. Se giró y miró a Nagato y Conan, dejándole la espalda a Otsutsuki a Goromo. Ustedes regresen a Konoha para encontrar a Yu y Kurenai. Natsume señaló el brazalete, le he explicado los detalles y ella lo arreglará por ti. Nagato y Conan asintieron. En realidad, no tienen resistencia a los roles que están a punto de asumir como guardaespaldas y secretarías del ocaje. Una es porque puedes observar Konoha villaje de cerca. En segundo lugar, Natsume y otros mostraron demasiada fuerza. Se respeta a los llamados fuertes. No es una pena trabajar como guardaespaldas y secretaria de Natsume. Quizás a los ojos de los demás, siga siendo algo bastante honorable. De repente, solo Natsume quedó en el desierto. Se estiró. Ahora que se han eliminado todas las amenazas, finalmente puede realizar su deseo. Eso es un desperdicio. Natsume regresó a su casa, la antigua residencia de Senju. ¿Está pensando en mudarse a otro lugar para vivir? Después de todo, hoy es diferente al pasado. Pero no es necesario si lo piensas detenidamente. La razón por la que vivo aquí es porque es bastante tranquilo. Nadie notará la presencia de Chinatsu. Por supuesto, esto es solo temporal. Cuando Chinatsu crezca, se le podrá asignar una identidad e ir a una escuela ninja. No es buena idea tenerla en casa a todo el tiempo. Tsunade tomó la iniciativa de saludarlo. También sabía un poco sobre lo que pasó hoy, por lo que no pudo evitar preocuparse. Pero al ver a Natsume intacto, me sentí aliviado. ¿Dónde está Chinatsu? Natsume se quitó los zapatos y miró a su alrededor. Ella no vio a Chinatsu, así que pregunto. Shizune la saca y camina. Tsunade tomó su abrigo, lo colgó a un lado y pregunto. ¿Está resuelto el asunto? Todo listo. Natsume se rió entre dientes y pregunto. ¿No me crees, hermana? Por supuesto que te creo. Tsunade le puso los ojos en blanco. Lo creas o lo creas, pero siempre te preocuparás inconscientemente. Por supuesto que Natsume entiende. Cogió a Tsunade y caminó hacia la habitación. La mejor manera es ayudarla a relajar su cuerpo. Edificio ocaje. Apenas amanece y la secretaría ya está ocupada. A diferencia de Natsume, tienen muchas cosas que hacer. En cierto sentido, ahora son los verdaderos administradores de Konoha Villaje. A Natsume no le importa, solo quiere ver los resultados. Rojo. Xiaoman llamó a la puerta y entró. Solía usar trajes clásicos de Akatsuki. La parte interior son pantalones ajustados y una blusa sin espalda, y la parte exterior es una cazadora negra de Akatsuki Organization. Pero ahora que es la secretaria del ocaje, naturalmente ya no puede vestirse así. Se puso una chaqueta de traje y una falda ceñida a la cadera, casi el mismo aduendo que Yuikurenai. Se han completado los preparativos para la ejecución de Uchiha Obito. Xiaonan informó con una expresión fría. Aunque se convirtió en la secretaria del ocaje, su carácter no se puede cambiar. Después de conocer a Yuikurenai ayer, le asignaron el trabajo de Uchiha Obito. Xiaonan no sabía quién era al principio, hasta que lo conoció. Resultó ser el misterioso Uchiha Madara. Uchiha Obito notó su llegada, pero no mostró reacción y parecía sin vida. Porque conoció a Noara Lin. Bajo las instrucciones de Natsume, ella ya sabía toda la verdad. Ante la muerte de Namikaze Minato y otros, Noara Rin, naturalmente, no pudo perdonar. Uchiha Obito estaba tan sorprendido que quiso morir. Xiaonan no entendió y nos molestó en entender. Solo necesita terminar su trabajo como secretaria. Duro. Yuihon levantó la cabeza y sus labios rojos se abrieron ligeramente. Como conocía la identidad de Xiaonan, no ocupó su posición como superior, sino como igual. Además, es tan hermosa, por lo que no hay garantía de que no tenga una relación con Natsume en privado. Bien. Xiaonan escuchó esto y dijo. No es difícil. Aunque solo tuvo un día, se interesó en el mecanismo especial de Konoha Villaje. La secretaria era más poderosa de lo que imaginaba. Dale este documento a Okage-sama. Yuihon tomó el bolígrafo y escribió algunas líneas antes de cerrarlo y entregárselo a Xiaonan. Después de que Xiaonan lo tomó, dio media vuelta y se fue. Abrió la puerta y volvió a ver Aino Yamanaka. Hermana Xiaonan, buenos días. Yamanaka Aino saludó con una sonrisa. Aunque Xiaonan es fría, no tiene mal carácter, es capaz y es lo suficientemente bonita. Otros en la oficina de la secretaria la reconocieron rápidamente. Un. Konan miró a la chica rubia, asintió y dijo. Buenos días. La saludó y pasó a su lado. De pie en el pasillo, Xiaonan miró a su alrededor. Caminó hacia la oficina del Okage. Al pasar por la oficina de la guardia Okage, inconscientemente miré hacia adentro. Nagato se sentó tranquilamente en su asiento, mirando la computadora con mucha seriedad, con pensamientos en su rostro de vez en cuando. El resto de la gente no le molestó. Xiaonan exhaló un suspiro de alivio. El ambiente del edificio Okage era mejor de lo que imaginaba. Como forasteros, no fueron discriminados. En realidad, esto tiene algo que ver con Natsume. Después de todo, implementa un sistema fuera de línea. Todo el mundo tiene cosas en las que ocuparse y sus intereses están protegidos. No hay necesidad de luchar por el poder. Cuando llegaron a la oficina del Okage, Konan llamó a la puerta. La respuesta llegó rápidamente. Abrió la puerta y frunció el ceño inconscientemente. Hay un olor desagradable. Ella no sabía qué era. Konan miró a Natsume. Se sentó erguido en la silla del Okage. Junto a él estaba Mabui. Tiene cabello blanco y piel negra y parece una secretaria. Xiaonan la conoció ayer. Ambos son secretarios y tienen el mismo estatus. Pero en ese momento, el rostro de Mabui estaba sonrosado, como si estuviera borracha. Ni siquiera su piel oscura podía ocultarlo. Okage-sama. Konan reprimió las dudas en su corazón, dio un paso adelante y colocó los documentos en la oficina del Okage. De repente escuchó una respiración rápida. Gracias. Natsume dijo sin cambiar su expresión. Xiaonan volvió a sus sentidos y se dio cuenta de algo. Lentamente retrocedió unos pasos y dijo. Okage-sama, si no pasa nada, me iré primero. Natsume miró el documento y agitó la mano. Xiaonan giró y se fue. Cerró la puerta y dejó escapar un suspiro. Existe una grave discrepancia entre Natsume y la imagen que siempre ha tenido. Era ridículo actuar así con Sammy en la oficina. Xiaonan pensó por un momento y finalmente sacudió la cabeza. Lo que hace Natsume no tiene nada que ver con ella. Regresó a la oficina de la secretaria y se puso a trabajar. Después de que Xiaonan se fue, aparecieron los dos y Humu. Había dos chicas con ella. Aroma y Tayuya. Ahora que la situación general ha sido decidida, Natsume planea asignarles identidades a los dos, ingresar a Konoha y llevar a cabo la misión. Su edad actual coincide con la de los Genin que acaban de graduarse de la escuela. Sería inútil para ellos quedarse en la metrópolis del País del Fuego todo el día, así que ¿por qué no dejarles experimentarlo? La carrera ninja es ciertamente cruel, pero hay que decir que, de hecho, se puede lograr un crecimiento. Por supuesto, Natsume definitivamente les dará un trato preferencial. Hermano mayor. Xi'an Fosporous abrió la puerta con entusiasmo. Natsume se sobresaltó. Sammy, que estaba bebiendo agua, incluso se atragantó con la garganta. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué eres todavía tan joven? Natsume resopló y pidió sermonear. Hace mucho tiempo que no veo a mi hermano. Xi'an Lu bajó la cabeza avergonzado. Ella es ilegal frente a los demás. Pero ella no quería enojar a Natsume. Náuseas. Tayu ya lo olió y maldijo con ira. Ella ya sabía cuál era ese olor en el aire. Después de todo, lo había encontrado varias veces. Kaoru estaba emocionado de ver a Natsume, así que no lo notó. Te llamé aquí para convertirte en un ninja de Konoha. Tan pronto como Natsume pensó, el chakra rápidamente aisló los alrededores. La razón principal es que me preocupa pedir demasiado. Él me saludó. Mabuigi sacó dos protectores de frente de Konoha y se los entregó. Xi'an Fosporou se lo puso felizmente. Tayu ya frunció los labios, pero no se negó. Natsume vio esto y sonrió. En cuanto a sus compañeros de equipo, planeaba que Hinata y Hinata se uniera a ellos. Lo principal es que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto no necesitan compañeros de equipo ahora. Los tres juntos son un desperdicio. Ahora que Hinata tiene el ojo reencarnado, no es un gran problema traer a Karin y Tayu ya. Es más, los dos no tienen mala fuerza y no pueden deshacerse de las patas traseras. Yukito, llévalos a conocer a Hinata y a conocerse entre ellos. El maestro designado por Natsume para liderar el equipo no es otro que Yukito. Aunque es secretaria, solo hay una cosa que puede hacer. Ahora que están Samui y Mabuigi, no necesita trabajar demasiado. Déjela dirigir salidas y relajarse de vez en cuando. Después de que se van, aparece Samui. Ella había estado escondida debajo de la mesa. Ahora puede continuar con su trabajo. Samui dio un paso adelante y se sentó en el asiento del ocaje. Mabuigi bajó la cabeza y vio un poco de sangre, lo que hizo que su rostro se pusiera más rojo. El tiempo vuela. Pronto llegó la tarde. Natsume salió de la oficina del ocaje, dejando solo a Mabuigi a cargo de Samui. El primero, afortunadamente, escapó. Metrópolis de la Nación del Fuego. Tan pronto como apareció Natsume, Kaguya Otsutsuki la abrazó. Vino hoy para pedirle que resucite por completo a Noara Lin. Por ello, solo puedes pagar un precio determinado. Después de detalladas discusiones día y noche con Otsutsuki Kaguya, el asunto finalmente se resolvió. Metrópolis de la Nación del Fuego. Natsume abrió los ojos. Lo que llamó la atención fue el delicado rostro de Kaguya Otsutsuki. A diferencia de los humanos, ella siempre tiene una belleza emocionante. Quizás sea por su temperamento inusual. Natsume extendió su mano y se apartó el cabello blanco pegado a su frente, dejando al descubierto su piel como la nieve. Otsutsuki Kaguya se despertó. Los dos hombres se miraron. Los ojos blancos no parecen tener mucha emoción. Pero solo Natsume sabía cuán fuertes eran sus emociones. Tanto es así que a veces sentía miedo. ¿Continuar? Los delgados labios de Otsutsuki Kaguya se movieron. Natsume negó con la cabeza rápidamente. Si esto continúa, alguien morirá. Y hay algo más. Otsutsuki Kaguya no dijo nada más. Aunque se resistía a darse por vencida, no rompería su promesa a Natsume. Esto es lo que a ella le gusta. Otsutsuki Kaguya se enderezó y se puso los zapatos. Levantó la mano, el chakra circuló, limpiando el área circundante. Natsume sintió ganas de tomar un baño caliente en este momento. Pero en secreto pensó que ella era de hecho la todopoderosa Kaguya. Las dos personas se cambiaron de ropa y salieron de la habitación. Actualmente se encontraban en el áxide del Palacio del Rey del Fuego. No se molestó a ningún extraño. Antes estaban Koso y Tayuya, pero ahora que fueron a la aldea de Konoha, se ha vuelto muy tranquilo. Por supuesto, eso no significa que no haya nadie. La embarazada Uchiha Mikoto se está recuperando aquí. No pasará mucho tiempo antes de que nazca la segunda hija de Natsume. En cuanto a por qué se dice que es una hija, deja que Kaguya Otsutsuki le eche un vistazo y podrás saberlo. Después de todo, ella tiene ojos especiales. Eso es todo. Natsume se detuvo. Para resucitar a Noara Rin, se necesita una persona. Otsutsuki Agoromo es el sabio de los seis caminos. En teoría, el alma de Noara Rin todavía está en la Tierra Pura. Yutu Tensei la acaba de arrastrar al mundo ninja. Una vez que se levante el ninjutsu, regresará. Además, Natsume también quería hacerle algunas preguntas a Otsutsuki Agoromo. Otsutsuki Kaguya asintió cuando escuchó esto. La Tierra Pura es otro espacio. No se pudo contactar a Natsume. Pero Kaguya Otsutsuki sí puede. Es una maestra en la manipulación del espacio. Tanto Irazan como Tenogochu están relacionados con el espacio. El primero es transmisión espacial y el segundo es espacio de organización. Y es aún más fácil contactar con Otsutsuki Agoromo. Otsutsuki Kaguya agitó la mano. Después de un momento, apareció una bola de luz blanca. Madre. Otsutsuki Agoromo se inclinó levemente y gritó. Otsutsuki Kaguya señaló en dirección detrás de ella. Allí estaba Natsume. Padre. Otsutsuki Agoromo no tuvo más remedio que gritar de nuevo. Agoromo. Natsume preguntó con una sonrisa. ¿Puedes resucitar las almas en la Tierra Pura? En la obra original, Otsutsuki Agoromo tenía la operación de convocar a los Kages anteriores. Pero lo que se convoca debe ser un alma pura, sin cuerpo, y no es permanente. No puedo. Otsutsuki Agoromo explicó. Solo puedo convocarlos. Si se les proporciona suficiente chakra, pueden existir durante mucho tiempo. Veo. Natsume no se sorprendió. Lo había adivinado antes. Parece que todavía tenemos que molestar a Otsutsuki Kaguya. Ella puede resucitar perfectamente a una persona. Pero consume mucho chakra. Lo que Natsume había pensado antes era que si Otsutsuki Agoromo pudiera combinarse con Pureland y resucitar, entonces Konoha Villaje sería completamente invencible. Es una pena que, después de todo, algo tan bueno sea imposible. Después de todo, se trata de chakra. Sin embargo, esta operación se puede realizar en Skinet. Natsume ya le está pidiendo a Otsutsuki Kaguya que confíe en el árbol sagrado para iniciar juegos virtuales. En pocas palabras, se trata de utilizar el dispositivo de inicio de sesión de Skinet para atraer las almas de las personas a Skinet para jugar. En cuanto al juego, Natsume lo había canjeado antes por Kaguya Otsutsuki. Se puede copiar directamente a Skinet. Una vez que la visión de Natsume se haga realidad, las futuras guerras ninja se convertirán en una batalla sangrienta para los jugadores. En cierto sentido, también cumplió el deseo de Nagato de paz mundial. Le enseñas a Kaguya cómo invocar la Tierra Pura. Natsume pensó por un momento y dijo. Con el llamado a la Tierra Pura, no hay necesidad de reencarnar en la Tierra Sucia. Después de todo, la reencarnación de la Tierra Sucia requiere el cuerpo del difunto y también necesita un recipiente. El precio es alto. Pure Land Summoning puede convocar almas en cualquier momento y en cualquier lugar. Natsume sabía que Kaguya Otsutsuki sentía lástima por Chakra. Pero si la convences de vez en cuando, no debería ser un gran problema. Por supuesto, no es necesario resucitar a aquellos que han estado muertos durante demasiado tiempo. Los tiempos son diferentes y se sorprenderán cuando regresen con vida. Y hacer correr la voz tendrá un gran impacto. Por ejemplo, ¿qué debería hacer Uchiha Sasuke si pide resucitar a Uchiha Fugaku? Por supuesto que Natsume no estaría de acuerdo. No tiene tan mal gusto. Además, Uchiha Mikoto estaba embarazada y no podía soportar la estimulación. Otsutsuki Agoromo extendió su mano. Una bola de Chakra condensada. Kaguya Otsutsuki lo sostuvo y absorbió la información de inmediato. En el mundo ninja, el Chakra es omnipotente. Es muy conveniente transferir información o memoria, e incluso solo requiere un golpe de puño. Sin embargo, Otsutsuki Agoromo naturalmente no se atrevió, por lo que adoptó este enfoque. Anda tú. Natsume vio esto y habló. Otsutsuki Agoromo quedó atónito. ¿Alguna vez lo han tratado así? Es simplemente, genial. Otsutsuki Agoromo desapareció directamente. Es mayor y no tiene mucho apego a sus padres. Por el contrario, frente a Natsume, sería un poco antinatural e incómodo. Por tanto, es mejor no reunirse con frecuencia. Caminaste con tanta decisión. Natsume no pudo evitar quejarse. ¿Debería pedirle que regrese? Otsutsuki Kaguya inclinó la cabeza y preguntó. ¿Por qué eres tan lindo? Natsume no pudo evitar sonreír, extendió la mano, le pellizcó la mejilla y dijo. Otsutsuki Kaguya estaba un poco confundido. ¿Por qué de repente la llamas linda? Pero ella no sintió resistencia. Vayamos a la aldea de Konoha. Natsume soltó su rostro y en su lugar tomó su mano. Se realiza la técnica del dios del trueno volador. Dos personas aparecieron en la oficina del Okage. Mabui, que estaba sentada en la silla del Okage, se sobresaltó. Ella acababa de llegar no hace mucho, pero no había visto a Natsume usar la técnica del dios del trueno volador varias veces. Entonces no estoy acostumbrado. Cuando notó que era Natsume, rápidamente se levantó y gritó. Okage-sama. Al escuchar esto, Samii también salió de la habitación. Miró a Kaguya otsutsuki con curiosidad y saludó. Okage-sama. Samui, ve a buscar a Kakashi-Yilin. Natsume agitó su mano, indicando que no necesitaban saludar. Samui asintió, se giró y salió de la oficina del Okage. Mabui volvió a sentarse y se ocupó de los deberes oficiales. En la obra original, ella es una ninja muy inteligente como Narashikamaru. Natsume simplemente se volvió más vago y le dejó todo a ella. Por supuesto, tengo que dejar que lo lea una vez antes de pasarlo para su ejecución. ¿Quieres un poco de agua? Natsume preguntó casualmente. Kaguya otsutsuki negó con la cabeza. No dijo nada más. En menos de un minuto, Samui regresó. Detrás de ella había dos personas, Ataque Kakashi y Noara Rin. Okage-sama. Kakashi, Ataque y Rin Noara gritaron al unísono. Natsume miró. Ninguno de los dos parecía muy interesado. Principalmente porque se acerca la fecha de ejecución de Uchiha Obito. Después de todo, alguna vez fueron amigos cercanos, por lo que les era imposible ser felices. Y antes, siempre pensaron que Uchiha Obito era el héroe de Konoha Villaje. Murió gloriosamente en la guerra. Los resultados ahora les dicen que Uchiha Obito no solo no es un héroe, sino también un criminal atroz. Mató a su maestro y a su esposa, y planeó varias conspiraciones contra Konoha, incluida la masacre de la noche del genocidio. Por supuesto que no pudieron aceptarlo. Pero los hechos están frente a ellos y no se les permite blanquear a Uchiha Obito. Además, no es la obra original. Natsume no le daría una oportunidad a Uchiha Obito. La resurrección de Lin se debe a la reencarnación de la tierra sucia, pero esta no es una verdadera resurrección. Miró a Noara Lin y dijo. Lin ya está muy agradecido con Okage-sama. Noara Lin levantó la cabeza y dijo. Es bastante bueno poder volver a vivir un tiempo. Tienes una mente muy abierta. Natsume se rió entre dientes y preguntó. Pero si realmente te permitiera resucitar, ¿estarías dispuesto? Noara Rin y Ataqueca casi quedaron atónitos. ¿Resurrección? ¿Existen realmente medios tan escandalosos? Originalmente pensaron que la reencarnación de la tierra sucia era suficiente para conmocionar al mundo, pero después de todo, el costo era alto y podían entenderlo. Les resultaba difícil imaginar que ahora pudiera haber una resurrección real. Okage-sama, ¿a qué te refieres? Ataque Kaka si no podía creerlo, así que no pudo evitar preguntar. Igual que nosotros, verdaderamente vivo. Natsume explicó de nuevo. Kaka si Ataque estaba visiblemente emocionado. Inconscientemente miró a Noara Rin. Pero ella estaba un poco indecisa. Para ser honesto, todos, excepto Ataque Kaka si, no estaban familiarizados con la resurrección después de haber estado muertos durante tanto tiempo. Y también tuvo que presenciar la ejecución de su mejor amigo Uchiha Obito. No hay muchas cosas que recordar en este mundo. Pero notó la expresión de Kaka si Ataque. Problemas, Okage-sama. Noara Rin respirando y dijo. Ella planea vivir de verdad después de todo. Natsume asintió. Para ser honesto, para él era solo una cuestión de conveniencia salvar a Noara Rin. No importa si ella lo quiere o no. Pero está bien poder salvar a Kakashi Ataque. Después de todo, es un genio bastante bueno. Después de que Obito Uchiha muera, se recuperará su Mangekim Sharingan. Natsume estaba pensando en dárselo a Ataque Kakashi. Para ser honesto, el Mangekim Sharingan es una carga para él. Uno de ellos lo debilitaba mucho y otro podría afectar su felicidad futura. Es solo que el doble poder divino es realmente poderoso. Pero a excepción de Ataque Kakashi, hay pocas personas que sean adecuadas. Y recuperar el Mangekim Sharingan sin ningún motivo le parece injusto como Okage. Por lo tanto, la única forma que queda ahora es transformar el cuerpo de Ataque Kakashi. No es necesario que Natsume use puntos de destino. Con la velocidad de desarrollo actual del ninjutsu médico en Konoha, no tomará mucho tiempo lograrlo de manera segura. Actualmente también es posible, como por ejemplo implantar células pilares o glóbulos blancos. De hecho, también puedes utilizar células de Natsume o Kaguya o Tsutsuki. Pero piénsalo, olvídalo. Natsume no quiere que extraños tengan sus células. Estaría bien si se lo diera a Uchiha Mikoto y los demás. Después de todo, de acuerdo con la situación actual, lo más probable es que Natsume obtenga la inmortalidad. Entonces, por supuesto, no los verá envejecer. Sin embargo, debe haber un límite en el número de hijos. Demasiado es problemático. Uno puede vivir solo. En realidad, el número total es bastante elevado. Después de que Nohar Arin estuvo de acuerdo, Otsutsuki Kaguya saludó casualmente. Se vio chakra brotar y se levantó la reencarnación de la tierra sucia. En su lugar quedó un cadáver. Era el sacrificio de prisionero que Natsume estaba buscando antes. Kaguya o Tsutsuki comenzó a usar por él and Summoning. Un momento después, Nohar Arin apareció de nuevo. Pero en el estado de alma. Luego, Kaguya o Tsutsuki usó una gran cantidad de chakra especial para ayudarla a remodelar su cuerpo. Después de diez minutos, dejó de moverse. Nohar Arin también resucitó verdaderamente. Ustedes bajen. Natsume agitó su mano. Después de que se fueron, inmediatamente llegó a Kaguya o Tsutsuki. ¿Qué te parece? Natsume preguntó con preocupación. Otsutsuki Kaguya negó levemente con la cabeza. Aunque se sintió un poco triste por el chakra perdido, sintió que valía la pena cuando vio la apariencia de Natsume. ¿Algo más? Kaguya o Tsutsuki volvió a preguntar. Ella está sola por ahora. Natsume sonrió y dijo. Entonces continúa. Otsutsuki Kaguya lo agarró de la muñeca. Antes de que Natsume pudiera reaccionar, fue arrastrado al palacio celestial. Movió los labios, sabiendo que una batalla feroz era inevitable. Samui y Agui se miraron sorprendidos. Sin embargo, sabían que Otsutsuki Kaguya tenía un estatus especial y no le haría nada a Natsume. Ahora que las dos personas se fueron, se dedicaron al trabajo de secretarías. Cuando Natsume salió, ya era el día siguiente. Simplemente sintió hambre. Como le preocupaba que Tsunade notara algo extraño, vino al edificio Okage. Después de una abundante comida, cayó en un sueño profundo bajo el masaje de Semiji Magui. Después de mucho tiempo, Natsume abrió los ojos. Frente a él había imponentes montañas cubiertas de nieve que bloqueaban su vista. Se quedó mirando por un momento antes de volver a sus sentidos. Resultó ser la vasta mente de Samui. De hecho, es una mujer comparable a Tsunade. ¿Qué está pasando ahora? Natsume levantó la cabeza y preguntó. Uchiha Obito es ejecutado. Después de que Samui respondió, preguntó. Maestro, ¿quieres ir a verlo? No había ningún forastero presente. Al igual que los dos y un, ella se dirigió a sí misma como maestra. No hay necesidad. Natsume no está interesado en Uchiha Obito. Torturarlo se consideró una venganza por Uchiha Mikoto. Okage-sama. Mabui peló las uvas y se las llevó a la boca. Cuando Natsume lo mordió, el jugo salpicó por todas partes. Agridulce, sabe bastante bien. Por supuesto que prefería las uvas que en Ouzumaki le pelaba. ¿Dónde están Karin y Tayuya? Natsume preguntó casualmente mientras disfrutaba del masaje de Samui. Siguieron a Ionburen en una misión y se fueron ayer por la tarde. Dijo Mabui, sacando un pergamino y abriéndolo. La misión específica está aquí. Natsume miró. El nivel de la misión es el nivel A.I.2. Yuvoku y y nata y nata aquí, así que no es un gran problema. Mabui guardó el pergamino, sacó una uva del plato de frutas y comenzó a pelar la piel de la uva nuevamente. Lo disfrutarás. Jumihon abrió la puerta y entró. Al ver esta escena, no pudo evitar quejarse. Desde que rompió la relación entre los dos, Natsume dejó de fingir y se convirtió en un cabrón. No tuvo más remedio que aceptarlo. Porque no quiere cambiar su vida actual. Es realmente bueno después de todo. Sería mejor si Natsume no fuera un cabrón. Lamentablemente no es posible. Afortunadamente, el mundo ninja no es moderno. Entre los nobles de los cinco países principales, es normal tener tres esposas y cuatro concubinas. Jumihon no se resistió tanto. Hermana Hong, ¿qué está pasando? Natsume se dio vuelta y preguntó. Obito Uchiha está muerto. Jumikurenai informó. Kakashi se llevó su cuerpo. Natsume asintió. Recibió el sonido de notificación del anillo sagrado del destino y ganó 100 puntos de destino. Significa que el destino de Uchiha Obito ha terminado por completo. Tras la muerte de Uchiha Obito, representa el final de la trama principal de la obra original, y el resto son solo detalles. Natsume es ahora el ocaje y tiene muchas personas talentosas bajo su mando. Puede destruirlo por completo y simplemente pasar el rato entre las flores todos los días. ¿Cómo decir? Después de viajar durante tanto tiempo, Natsume ha hecho realidad su sueño. Lo siguiente que le espera es esperar el nacimiento de su segunda hija. Uchiha Mikoto está en la metrópolis de la Nación del Fuego. Con Kaguya o Tsutsuki y no Uzumaki aquí, no habría problemas. Natsume se sintió naturalmente aliviado. Es casi verano. Después de una nueva ronda de expansión, Konoha Villaje una vez más ha duplicado su área y escala. Incluso mejor que la metrópolis anterior de la Nación del Fuego. Por supuesto, la ciudad actual es incomparable. Se puede llamar la primera ciudad del mundo ninja y no es muy diferente de la ciudad de la vida anterior. Si la tecnología se pone al día en unos años, podría ser aún más brillante. Por supuesto, no todo es tranquilidad. Según el desarrollo de la trama, el clan Otsutsuki llegará al mundo ninja más tarde. Aunque es el contenido de Boruto, siempre no hay problema en tomar precauciones antes de que sucedan cosas. La fuerza de Otsutsuki Kaguya ha alcanzado su punto máximo. Si quiere mejorar, tiene que confiar en los puntos de destino de Natsume. Afortunadamente, dejó muchos papeles en la trama, lo que puede proporcionarle un flujo constante de papeles. Además, tiene una gran arma asesina. Eskinet. Mientras Eskinet esté construido, el surgimiento del juego afectará a todos. Cuando llegue el momento, habrá personajes con nombres y apellidos que pueden aportar muchos puntos de destino. Metrópolis de la Nación del Fuego. Natsume-sama. Fenguashi Auxue escuchó el ruido y levantó la cabeza, con sorpresa en su rostro. Aunque Natsume venía a menudo a este palacio, siempre era para encontrarse con Kaguya Otsutsuki, en Ouzumaki o Mekoto Uchiha. Rara vez alguien acudía directamente a ella. Era raro verlo ahora, por lo que ella estaba naturalmente feliz. ¿Te molestó? Natsume miró los gruesos documentos sobre la mesa y preguntó. No. Fenguakoyuki se puso de pie, arrastrando su kimono por el suelo, y dijo. Natsume-sama, por favor tome asiento. Natsume no fue educada y se sentó donde acababa de estar. Llegó una sensación cálida. Natsume-sama. La cara de Fenguashi Auxue se puso roja y se sentó a su lado, ¿Qué te pasa si vienes aquí hoy? Aunque las dos personas han sido honestas entre sí, la situación es especial y en ocasiones no parece tan natural. Se refiere a Fenguashi Auxue. Natsume no pensó que fuera nada. Se volvió para mirar a Fenguashi Auxue. En realidad, no es muy mayor, ya que solo ha sido adulta durante menos de dos años. Es solo que los niños en el mundo ninja siempre han madurado prematuramente. Además, como Daimyo, tenía que cumplir con sus responsabilidades por adelantado. Como de costumbre, Fenguashi Auxue llevaba mucho maquillaje. El delineador de ojos es brillante y los labios rojos son atractivos. La única lástima es que es un poco plano. Fenguashi Auxue notó su mirada y el sonrojo de su rostro se volvió aún más intenso. Deja la piel con un precioso brillo rosado. Natsume extendió la mano y levantó la barbilla. Fenguashi Auxue no se atrevió a mirarlo, pero tampoco se atrevió a negarse, como una mimosa. Nada. Natsume bajó un poco la cabeza, presionó sus labios contra los de ella y preguntó, ¿Estás lista para Mikoto? No es problema, Fenguashi Auxue sintió que su corazón latía muy rápido. Aunque he tenido contacto cercano antes, no sé por qué, pero siempre me siento nervioso. Eso es bueno. Natsume asintió. La fecha de vencimiento es por la tarde. Fenguashi Auxue respirando, de repente levantó la cabeza y dijo, Natsume-sama, yo también quiero un hijo. A ella le gusta Natsume, pero sabe que es poco probable que los dos estén juntos. Es más, es una persona famosa y no le importa el amor. Lo que ella siempre ha querido es que un niño herede la tierra de la nieve y la tierra del fuego. Antes, Natsume a menudo la ignoraba debido a Kaguya Otsutsuki, en Ouzumaki y Mikoto Uchiha. Hasta ahora no ha tenido éxito. Puedo ayudarte ahora que tengo tiempo. Natsume hizo un gesto con la mano y cerró la puerta. Es demasiado fácil lidiar con un ninja que ni siquiera es Fenguakoyuki. Para cumplir su deseo, Natsume rara vez se quedaba más tiempo. El resultado final fue que Fenguashi Auxue se perdió el gran evento de la tarde. Natsume fue puntual y esperó fuera de la habitación. Lo acompañaba Otsutsuki Kaguya. Escuchó pensativamente el movimiento en el interior. Kaguya Otsutsuki tuvo hijos, Agoromo Otsutsuki y Amura Otsutsuki. Pero nacen de manera diferente a los humanos. Más bien como usar la condensación de chakra. ¿Es tan doloroso dar a luz? Otsutsuki Kaguya inclinó la cabeza y preguntó. ¿Eh? Natsume se volvió para mirarla y le preguntó. ¿No quieres dar a luz? Voy a dar a luz. Otsutsuki Kaguya pensó por unos segundos y luego dijo. Había leído en un libro que los hijos son producto del amor de los padres. Los anteriores Otsutsuki Agoromo y Otsutsuki Amura no se cuentan. A ella le gusta Natsume, por eso quiere dar a luz. Eres tan lindo. Natsume se sorprendió por un momento, luego le dio un beso en la comisura de la boca. Pero Otsutsuki Kaguya aprovechó inmediatamente la oportunidad. Natsume no podría escapar aunque quisiera. Si Uchiha Mikoto no estuviera adentro, definitivamente no podría resistir la tentación de Otsutsuki Kaguya. Afortunadamente, se controló. Pero también me costó varios días. Madre e hija están a salvo. Uzumaki e Ina abrió la puerta y dijo. Después de escuchar esto, Natsume entró inmediatamente a la casa y se acercó a Uchiha Mikoto. Acababa de dar a luz y su rostro estaba un poco pálido. Sin embargo, como ninja, su condición física es mucho mayor que la de la gente común, por lo que parece estar de buen humor. En cuanto a la segunda hija de Natsume, estaba llorando ruidosamente. Un rastro de envidia brilló en los ojos de Uzumaki Ina. De hecho, ella quería tener hijos durante mucho tiempo. Pero teniendo en cuenta el fragante fósforo, no ha habido ninguna. Principalmente porque no podía explicarlo y le preocupaba cómo afectaría la relación entre madre e hija. Mikoto, por favor dame un nombre. Natsume preguntó con una sonrisa mientras sostenía a su hija. Se llama Shiksia. Una sonrisa apareció en el rostro de Uchiha Mikoto. Uchiha Yuka, eso no está mal. Natsume asintió. Le había dicho a Uchiha Mikoto antes que el apellido de este niño era Uchiha. Síguela a partir de ahora. Simplemente dígale al mundo exterior que es una hija adoptiva. Uchiha Mikoto no tuvo objeciones a esta sugerencia. Después de todo, ella no debería estar con Natsume. Ahora el apellido de su hija es Uchiha. Aunque se sospecha que se ha engañado a sí misma, eso le da cierta tranquilidad. Puedes recuperarte aquí durante unos días antes de regresar a la aldea de Konoha. Natsume extendió la mano, le tocó la cabeza y dijo. Arreglaré la identidad de mi hija. Después de que el clan Uchiha experimentó la noche del genocidio, la mayoría de las personas que quedaron fueron mujeres y niños. Colocar a un niño ahora es muy fácil. Además, Natsume es el ocaje ahora, ¿quién se atreve a tener problemas? Un. Uchiha Mikoto dijo suavemente. Entonces te molestaré. No importa cuál sea su estado, siempre que pueda estar con su hija. Itachi, ¿qué vas a hacer al respecto? Natsume de repente pensó en Uchiha Itachi que estaba encarcelado. Uchiha Mikoto se quedó en silencio después de escuchar esto. Aunque antes siempre hablaba de venganza, después de todo, es su propio hijo. Fue difícil para ella tomar la decisión de matarlo. Si no funciona, tengo una idea. Natsume pensó en una aldea nadesico, o aldea de viudas. Salen específicamente a buscar ninjas poderosos para reproducirse. Uchiha Itachi puede ser enviado allí para ayudar a fortalecer el clan Uchiha. El tiempo siempre pasa volando. Pasaron seis años en un abrir y cerrar de ojos. La escuela ninja ha dado la bienvenida a una nueva generación de estudiantes. Después de la transformación de Natsume, la escuela ninja actual es completamente diferente de la escuela ninja de la obra original. Siguiendo el ejemplo de la vida anterior, se cambió a 16 años. Seis años de escuela primaria, seis años de escuela media y cuatro años de universidad. En la antigua escuela ninja, los estudiantes ingresaban a la escuela a la edad de seis años y se graduaban como genin a la edad de doce. Estos genin, a menos que sean genios, a menudo serán reducidos a carne de cañón, lo cual no tiene mucho sentido. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay guerras en la aldea de Konoha de vez en cuando, no deja de tener mérito. Pero las cosas son diferentes ahora. Natsume es poderoso y ha traído una paz duralera. Esto significa que en Konoha Villaje ya no faltan genin. En este momento, es necesario cambiar la escuela ninja para cultivar talentos más diversos. Si te gusta pelear, conviértete en ninja. Si no lo haces, construye la Tierra del Fuego y la Aldea de la Hoja. No importa donde estés, puedes aprovechar tu valor. Y es bastante seguro cuando se trata de recibir pagos. Hoy es el primer día de escuela ninja. La oficina de registro estaba bastante ocupada. Pero los que más destacaron fueron Natsume y Tsunade. Su hija Shimatsu cumple seis años este año y tiene la edad suficiente para ir a la escuela. Okage-sama. Cuando ominó Iruka vio a las dos personas, inmediatamente se levantó y saludó. Tsunade-sama. ¿Cuánto tiempo sin verte, Iruka? Natsume sonrió y preguntó. Escuché que recientemente te convertiste en director de la escuela primaria. Las escuelas ninja ahora se dividen en escuelas primarias, secundarias y universidades. Cada departamento es un sistema independiente. En la obra original, Umino Iruka se convirtió en el director de la escuela ninja más de diez años después. Ahora no hay forma de competir porque hay mucha gente con talento. Sin embargo, el director del departamento de escuela primaria en realidad tiene mayor poder que el director anterior. Después de todo, hay más personas a cargo. Todos son cultivados por Okage-sama. Umino Iruka respondió de inmediato. No hice nada, todo es culpa mía. Natsume hizo un gesto con la mano y dijo. No digas tonterías, estoy aquí para registrarme hoy. ¿Es esto Chinatsu? Umino Iruka dijo con una sonrisa en su rostro. Tu nombre se conoce en la escuela desde hace mucho tiempo. Eres el único miembro del clan Senju que heredó el elemento madera. El clan Senju nunca se ha extinguido, simplemente han estado escondidos en Konoha. Por lo tanto, Natsume le dio a Chinatsu la identidad de un miembro del clan Senju. Accidentalmente despertó a Mudun y fue adoptado por Tsunade. Ahora ella es su hija. Hola, tío Iruka. Chinatsu salió detrás de Tsunade. Ella es una pequeña loli linda y delicada con cabello largo y rubio. Umino Iruka asintió con la cabeza, sacó un formulario de registro y comenzó el proceso. Tío Iruka, ¿hay algún estudiante destacado entre los compañeros de este año? Chinatsu agitó su pequeño puño y dijo. Quiero que sean mis hermanitos. Punto 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 interrogación de cierre. Umino Iruka quedó atónito. ¿Por qué querías ser la hermana mayor cuando ingresaste a la escuela por primera vez? De hecho, ella es la hija de Tsunade. Chinatsu. Natsume levantó la cabeza, se frotó la cabeza y dijo. ¿Por qué estás hablando con la maestra? No está en el camino, no está en el camino. Umino Iruka respondió rápidamente. Okage-sama. En ese momento, una voz familiar vino detrás de Natsume. Se dio vuelta y vio que era Uchiha Mikoto. Hay una lolita de pelo negro a su izquierda. Shishia. Chinatsu inmediatamente perdió interés en charlar con Umino Iruka y rápidamente corrió hacia Uchiha Yuka. Hermana Chinatsu. Gritó Uchiha Yuka con calma. Aunque es más joven que Chinatsu, tiene una personalidad más tranquila. En pocas palabras, Chinatsu heredó la personalidad de Tsunade y Uchiha Yuka heredó la personalidad de Uchiha Mikoto. Oigan, ustedes también están aquí. Chinatsu se giró para mirar a los cinco niños detrás de Uchiha Mikoto. Tres hombres y dos mujeres, todos de similar edad. Hermana mayor. Gritaron al unísono. Deberías cuidarlo bien. Natsume sacudió la cabeza con impotencia. Un, creo que es bastante bueno. Tsunade lo miró y dijo. Cuando estaba en la escuela ninja, también era la hermana mayor y de vez en cuando golpeaba a sus compañeros de clase, como Hiraiya. Hablando de eso, ¿de quién son hijos estos cinco? Tsunade miró a los cinco niños frente a ella. No tienen idea. Natsume dijo casualmente. De todos modos, todos son del clan Uchiha. De hecho, pertenece a Uchiha Itachi. Uchiha Mikoto no podía soportar tratar con él en ese entonces. Entonces siguió el método de Natsume y arrojó a Uchiha Itachi a la aldea Nadesiko. Después de que se acabó la lámpara y el aceite, cinco niños se quedaron atrás. Mikoto. Tsunade ya no insistió en el tema. Ella sonrió y preguntó. ¿Tienen que inscribirse los seis niños hoy? Un. Uchiha Mikoto dijo en voz baja. Pueden ser compañeros de clase de Shinatsu, así tendrán a alguien que los cuide. Tia Mikoto, los protegeré. Shinatsu le dio unas palmaritas en el pecho, pareciendo una hermana mayor. Eso es problemático, Shinatsu. Uchiha Mikoto se divirtió con ella y le tocó la cabeza. Ningún problema. Las comisuras de la boca de Kianxia se curvaron ligeramente, con una expresión de orgullo en su rostro. Okage-sama. Después de esperar un momento, Umi no Iruka dijo. El registro de Shinatsu se ha completado. Su clase es clase A de primer grado. Natsume asintió. La clase A del primer grado es la mejor clase. Es normal que Shinatsu tenga el talento de escapar de la malera. Además de ella, lo mismo ocurre con Uchiha Yuka y otros. Ustedes vayan al salón de clases. Natsume le dio unas palmaritas en la cabeza a Shinatsu y dijo. Te recogeré después de la escuela. Los siete niños fueron juntos al salón de clases. Sasuke, ¿cómo estás? Natsume salió. Tsunade y Uchiha Mikoto se tomaron de la mano. En cambio, se convirtió en un outsider. Para empezar, los dos tenían una buena relación y, gracias a los esfuerzos deliberados de Uchiha Mikoto, ahora se han convertido en mejores amigos. Como siempre, básicamente estamos haciendo nuestras tareas. Dijo Uchiha Mikoto de inmediato. La personalidad de Uchiha Sasuke es intrínsecamente fría. Después de la muerte de Uchiha Itachi, hizo un poco más de frío. Si Uchiha Mikoto no estuviera todavía presente, probablemente sería tan extremo como en la obra original. En realidad es bastante bueno ahora. Sasuke tiene 18 años, ¿verdad? Natsume se tocó la barbilla y dijo. Tal vez debería buscar una novia para relajarme. Este niño, Sakura, lo sigue todos los días, pero es una pena que no lo entienda. Uchiha Mikoto suspiró y dijo. Haruno Sakura ahora también es un líder entre los ninjas médicos. Aunque no es tan bueno como Uchiha Sasuke, casarse no es un gran problema. Es simplemente el mismo problema. A él no le importa. Naruto también. Natsume dijo con dolor de cabeza. Estos dos tipos tienen personalidades diferentes, pero son sorprendentemente consistentes en este aspecto. Recordó lo que dijeron los internautas en su vida anterior, si Uzumaki Naruto fuera una niña, no habría tantas cosas problemáticas. Ahora realmente tiene esta experiencia. No son niños. Tsunade sonrió con indiferencia y dijo. Cuando llegue el destino, también conocerán a la chica que les gusta. Mientras decía eso, miró a Natsume. Al principio pensó que no podría enamorarse y tener hijos. Edificio Okage. Natsume abrió la puerta y entró a su oficina. Tsunade dijo que quería charlar con Uchiha Mikoto, pero él se convirtió en un extraño. No tenía nada que hacer, así que vino a ver qué estaba pasando en Konoha Villaje. Dueño. Sammy se levantó y gritó hola. Hoy, como siempre, vestía un traje de mujer y una falda ceñida a la calera. Debajo de la falda había medias negras transparentes, mostrando completamente sus piernas largas, regordetas pero hermosas. ¿Por qué estás solo? Natsume preguntó casualmente mientras estaba sentado en el sofá. Mabuigi tiene algo que hacer. Volveré más tarde. Samui dio un paso adelante y explicó. Natsume levantó la cabeza. Estaba de pie con las piernas estiradas y las medias negras ligeramente apretadas. Los ojos de piel clara contenían una pizca de diversión. Sammy notó su mirada y una leve sonrisa apareció en su rostro. Después de tantos años juntos, los dos se conocían bien. Se sentó junto a Natsume y le preguntó. Maestro, ¿quieres que te dé un masaje? Mientras hablaba, abrió los brazos. Natsume no fue educada y se arrojó a sus brazos. Una suave fragancia llenó el aire. Sammy extendió las manos, se pasó hábilmente los dedos delgados por el cabello y se masajeó la cabeza. Mientras sus brazos subían y bajaban, la ropa de la parte superior de su cuerpo se balanceaba un poco. Natsume cerró los ojos. Poco después, la puerta se abrió y entró Mabuigi. No se sorprendió al ver esta escena. Después de dejar los documentos que tenía en las manos, se acercó al sofá. Se acercó a la espalda de Natsume y presionó suavemente sus hombros con habilidad. Dueño. Mabuigi dijo. Yukito y los demás han regresado. Natsume se despertó de repente. Los dos y un todavía lideran el equipo. Sus alumnos siguen siendo Tayuya, Karin y Nata y Nata. Aunque ya no necesitan formar un equipo, Natsume no los dividió por seguridad. Además, ahora no hay escasez de mano de obra. ¿Dónde están? Natsume respiró, el aroma lo vigorizó aún más. Sammy sintió el aliento y su cuerpo tembló levemente. Pero los movimientos de masaje en sus manos aún no se detuvieron. Tayuya y Karin regresaron a la metrópolis del País del Fuego a través de la formación de teletransportación del dios del trueno volador. Mabuigi respondió de inmediato. La llamada formación de teletransportación del dios del trueno volador es el producto de la técnica mejorada del dios del trueno volador de Natsume. En el trabajo original, había tres personas, Shiranu y Genma, Meritsudo y Tai y Uashi, que formaron la formación dios del trueno volador. Sobre esta base, Natsume cambió al usuario por un árbol sagrado. Por lo tanto, en lugares específicos, los ninjas con brazaletes skinhead pueden usar el Flying Thunder God Teleportation Array. Tayuya y Karin regresaron a Fire Country Metrópolis, así que, por supuesto, fueron a visitar a Uzumaki e Inai. Inata ha regresado al clan Yuga y Yukito ha regresado al edificio Okage. Mabuigi continuó. Um. Natsume respondió, luego recordó algo nuevamente y preguntó. ¿Cuál es la fecha hoy? Número 27. Mabuigi pensó por un momento y dijo. Aún quedan tres meses. Natsume le dio una palmada en la espalda a Samui, indicándole que se detuviera. Dejó subastamente y volvió a sentarse en el sofá. ¿Qué regalo crees que le gustaría a Inata? Natsume reflexionó por un momento y preguntó. El 27 de diciembre es el 18º cumpleaños de Inata. Pero ella no tenía idea de qué regalo darle. Maestro, ¿por qué necesita un regalo? Samui frunció los labios y sonrió. Todos sabemos que le gustas a Inata. Si puedes venir, será el mejor regalo. Como los secretarios secretos más cercanos de Natsume, los dos yukitos también son los maestros de Inata y Inata. Además, no lo oculta, para que Samui y los demás puedan verlo. Eso es lo que digo, pero no puedo oírme con las manos vacías. Natsume sacudió la cabeza y dijo. ¿Qué tal las joyas? Samui sugirió. ¿Su Nagakure villaje no envía mucha arena dorada cada año? Esto es cierto. Natsume sonrió. Luos ya no está muerto ahora debido a su influencia. Aunque el puesto de kazecaje fue otorgado a Temari, el entorno de su Nagakure villaje no ha cambiado y todavía pueden vivir de polvo de oro. Durante los festivales, le daba muchos regalos a Natsume. Lo había estado guardando, sin éxito, y hasta ahora tenía medio almacén. Mabuiri, busca a alguien que me haga varios juegos de joyas. Natsume ordenó. No seas tacaño con las otras gemas. Veo. Mabuiri asintió. Está bien, mantente ocupado. Natsume se levantó y dijo. Voy a visitar el clan Yuga. Se realiza la técnica del dios del trueno volador. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaba en la habitación de Hinata Hinata. Una ligera fragancia llena el aire. Pero Hinata Hinata no está aquí. Natsume miró a su alrededor. La sala todavía tiene un diseño familiar. En general limpio y ordenado. No hay mucha decoración en las paredes. En la casa solo hay una cama doble, una mesita de noche y un escritorio. Natsume notó un libro sobre el escritorio y dio un paso adelante. No pudo evitar sonreír. El título del libro era Cómo ser una buena esposa. Debo decir que Hinata Hinata es una esposa y madre perfecta. Natsume dejó el libro, se acercó a la ventana, miró hacia el patio y vio a las dos hermanas, entrenando. Hinata Anabi ya no es la pequeña Lolita que solía ser, se ha convertido en una niña elegante. Es solo que es mucho peor que Hinata Hinata. Durante la feroz pelea, Natsume estaba muy preocupado por la calidad del uniforme de entrenamiento blanco. Sería una gran lástima que se rompiera. Hinata Anabi tiene mucho talento y, naturalmente, su fuerza está mucho más allá de la de sus compañeros. Pero Hinata Hinata obtuvo el ojo de la reencarnación por adelantado gracias a Natsume. El resultado entre los dos se puede imaginar. Pero como hermanas biológicas, no hay necesidad de preocuparse así por ellas. Aunque Hinata Anabi era reacia a admitir la derrota, sabía que no podía vencerlo. Diez minutos después, los dos terminaron su discusión. —Hermana, te cediste ante mí otra vez. Hinata Anabi frunció los labios. —Hanabi todavía es joven. En unos años alcanzarás a tu hermana. Hinata sonrió suavemente. —Ya no soy un niño. Hinata Anabi resopló y dijo. —Sé si podré alcanzar a mi hermana. —Es casi mediodía, ¿hay algo que quieras comer? Hinata cambió de tema con calma. —Quiero comer tempura. Hinata Anabi hizo una pausa y luego añadió. —Sinapio. —Hermana, ve a cambiarte algo de ropa. Hinata se frotó la cabeza y regresó a su habitación. Abrió la puerta y quedó atónita. —Buenas tardes. Natsume se sentó en el borde de la cama y la saludó. —Natsume Nihei. Una sonrisa de sorpresa apareció inmediatamente en el rostro de Hinata. —Hinata, ¿cuándo viniste? —No hace tanto tiempo. Natsume se levantó y abrió los brazos. Un leve sonrojo apareció en el delicado rostro de Hinata. Ella dio un paso adelante y se arrojó en sus brazos. Aunque los dos han tenido muchos contactos en los últimos años, su personalidad no ha cambiado mucho. Es solo que ya no se transformará en este Anne Princess como antes. —¿Qué quieres para tu cumpleaños este año? Preguntó Natsume, acariciando su sedoso cabello. —No necesita. Hinata abrazó sus manos con fuerza y dijo, he recibido demasiados regalos. —No. Natsume sacudió la cabeza y dijo, este año es diferente. Es tu decimoctavo cumpleaños. Es hoy y la cara de Hinata de repente se puso roja y su tono se volvió tembloroso, hermano Natsume, ¿puedes casarte conmigo en mi cumpleaños? —Casar. Natsume estaba un poco sorprendido. Pero no es la palabra accidente, sino el momento. Era solo cuestión de tiempo antes de que él y Hinata y Hinata se casaran. Le dijo a Hinata hizo hace mucho tiempo. Y lo más importante, Tsunade estuvo de acuerdo. Pero lo que Natsume no esperaba era que Hinata estuviera más ansiosa que él. Pero cuando volvía a pensar en ello, era relativamente normal. El matrimonio a la edad de 18 años puede haber sido relativamente temprano en la vida anterior. Pero no está mal en el mundo ninja. Debido a que los ninjas desarrollan chakra antes, pueden ir al campo de batalla a una edad temprana. Por ejemplo, Uchiha Itachi. En su vida anterior, un niño tan pequeño aún no habría madurado mentalmente y su cuerpo sería aún más frágil. No es que todos los ninjas sean superhombres. Es más, en la obra original, Hinata y Hinata tenía solo 19 años cuando se casó. Más o menos lo mismo que ahora. En otras palabras, casarse a esta edad en el mundo ninja es normal. ¿Ha considerado? Natsume la miró. En su rostro sonrojado, aparecieron unas gotas de sudor debido al nerviosismo, recorriendo su piel clara y desapareciendo en la misteriosa y suave tierra. Extendió la mano y se la secó suavemente. El rostro estaba suave, pero también tenía una ligera sensación de ardor, como fiebre. Un. Los ojos blancos de Hinata y Hinata estaban llenos de determinación, ya lo he pensado. Está bien. Natsume no pudo evitar sonreír cuando vio su linda y atractiva mirada. Hinata y Hinata no reaccionó o no lo podía creer. Ella inconscientemente lo miró. Debido al rango de movimiento, Natsume podía sentir la asombrosa elasticidad. No peor que Tsunade o Samui. Pero Hinata y Hinata es diferente. Especialmente ese carácter suave y ceroso. Al igual que los malvaviscos, puedes manipularlos como quieras. ¿Qué? ¿No quieres? Natsume se pellizcó la mejilla y preguntó. Deseoso. Hinata respondió de inmediato. Después de decir eso, su cara se puso aún más roja. Al final, su cabeza estaba tan mareada que se quedó dormido en los brazos de Natsume. De repente se sintió estupefacto. En los últimos seis años, debido a la estrecha relación, ya no se desmayará. Inesperadamente, hoy recayó repentinamente. Pero esto es comprensible. Natsume tomó a Hinata y Hinata y la colocó en la cama. Le tocó el pelo, luego se levantó y se fue. Ya que te vas a casar, hay muchas cosas que hacer. Él es el ocaje de la aldea de Konoha. Yuga Hinata es la heredera del clan Yuga. Las bodas no se pueden hacer a la ligera. Incluso si Natsume no dice nada, el resto de la aldea ninja vendrá después de recibir la noticia. Este es el impacto de la fuerza. Natsume no podría mantener un perfil bajo incluso si quisiera. Y el clan Yuga no lo permitiría. Desde el declive del clan Uchiha, han sido verdaderamente el clan ninja número uno en la aldea de Konoha. Aunque Yugaizashi tiene una personalidad relativamente amable, a medida que Konoha Villaje continúa expandiéndose, hay que luchar por muchos intereses. Por tanto, ofendió a mucha gente. Una mera relación profesor-alumno o hermano-hermana no es suficiente. Las parejas son las mejores. El clan Yuga definitivamente puede dar un paso más con Hinata y Hinata. Esta boda debe ser conocida por todos. Natsume no necesitó hablar con Hinata y Asi para adivinar lo que estaba pensando. En este caso, tengamos uno grande. Cuando llegó a casa, Natsume vio a Tsunade sentada en el sofá con los ojos cerrados y concentrada. Pero su pulsera la delató. Ella no está duermiendo, pero su espíritu ha entrado en Eskinet y está jugando. Ahora Eskinet, según el diseño de Otsutsuki Kaguya y Shensu, se ha convertido en un segundo mundo. No solo Konoha Villaje, sino también Sunagakure Villaje, Kirigakure Villaje, Kumogakure Villaje y otras aldeas ninja se encuentran entre ellas, divirtiéndose sin cesar. Aunque el previsor Kage hizo todo lo posible para detenerlo, fue en vano. Porque Internet es muy conveniente. Y es una versión mejorada de la red. En la vida anterior de Natsume, hubo innumerables personas que no pudieron resistirse a él. Por no hablar de estos ninjas que nunca han visto el mundo. En una vida en la que lamemos sangre al filo de un cuchillo, ¿quién puede soportar semejante pasatiempo? Natsume no despertó a Tsunade precipitadamente. Se sentó a su lado y también entró en Eskinet. Cuando sus ojos brillaron, apareció en una habitación bastante soñadora. Es administrador, por lo que tiene mayores permisos que otros usuarios. Después de algunas operaciones, encontró la foto de Tsunade. Como era de esperar, ella estaba en el casino. Lo más escandaloso es que incluso en los casinos online perdió por completo. En Eskinet, Natsume ha instalado dos sistemas de recarga. Uno es Chakra. El segundo es el dinero en realidad. La razón de esta configuración es que Eskinet ahora es utilizado no solo por ninjas, sino también por personas comunes y corrientes de los principales países. Tsunade adoptó el primer método debido a su contenido de Chakra. Lo pierde todo cada vez y, a veces, usa el serio Jin. Afortunadamente, Natsume ya había canjeado sus puntos de destino por juventud y longevidad. De lo contrario, es realmente una pérdida de tiempo. Natsume esperó media hora antes de enviarle un aviso. Dos personas abandonaron Eskinet. ¿Volver tan pronto? Tsunade se estiró, su ropa parecía demasiado deslumbrante. No hay nada malo en la aldea de Konoha. Natsume dio un paso adelante y estiró las manos para ayudar a aliviar la presión sobre la ropa. ¿Entonces volverás a molestarme? Tsunade le puso los ojos en blanco, apretó los puños y dijo. Si no pasa nada, juega solo. Cuando era adicto al juego y a la bebida, Natsume solo podía retirarse al tercer lugar. En cuanto al segundo lugar, es naturalmente Shinatsu. Hay algo. Natsume dudó unos segundos y luego dijo con cuidado. La boda con Hinata. El rostro de Tsunade se condensó ligeramente cuando escuchó esto. Aunque había aceptado hace mucho tiempo, todavía se sentía un poco incómoda cuando llegó el día. ¿Estás tan ansioso? Tsunade se sacudió la frente con fuerza para mostrar insatisfacción. No. Natsume ha sido transformada por Otsutsuki Kaguya día y noche, y tiene el físico del clan Otsutsuki. Realmente no me importa este pequeño golpe. Eso es lo que dijo Hinata. Natsume explicó. Quería casarse en su cumpleaños. ¿Es eso así? Tsunade exhaló y dijo. Entonces cásate. ¿Pero mi hermana realmente no planea celebrar una boda conmigo? Natsume abrazó su cintura y presionó contra su cuerpo regordete. Llena de sensualidad, irresistible. ¿Qué tiene de bueno casarse? Tsunade hizo un gesto con la mano y se negó, diciendo. De todos modos, es una pérdida de tiempo. Natsume no sabía qué decir, así que sólo pudo abrazarla. A juzgar por la situación de dos personas, definitivamente no pueden casarse en público. Si es privado, realmente no es necesario. De todos modos, sólo dos personas juntas. ¿Le importará a Hinata después de casarse? Tsunade pensó en otra pregunta. Probablemente no lo hará. Natsume dijo con incertidumbre. Hinata Hinata es el tipo de esposa que sólo piensa en su marido. Incluso si algo anda mal, será tolerado en silencio. Por supuesto, decir esto lo hace parecer un cabrón. Natsume no tuvo más remedio que tratarla mejor en el futuro. Bueno. Tsunade lo apartó y le dijo. Ve a prepararte para tu boda y yo seguiré yendo al casino. Antes de que Natsume pudiera responder, entró en Eskinet. Aparentemente todavía tenía ira y necesitaba desahogarla jugando. Natsume volvió al edificio Okage. Se ha fijado la hora de la boda. Lo que debes hacer ahora es invitar a tus invitados. De repente pensó en Meiterumi y tuvo otro dolor de cabeza. Entre las cinco aldeas principales, aparte de Konoha Villaje, la que tiene mejor desarrollo es Kirigakure Villaje. Porque la cámara de comercio de Wanli Sunshine tiene mucha cooperación con ellos. Sumado a los ricos recursos marinos de Kirigakure Villaje y la decisión de Terumimei. Una y otra vez, se puede decir que es una mejora trascendental en comparación con antes. Natsume irá a Kirigakure Villaje para encontrarse con Terumimei de vez en cuando. Normalmente tarda un día. La relación entre las dos personas es naturalmente inseparable. Si recibía una invitación de boda, no sabía cómo reaccionaría. Pero este asunto no se puede ocultar. Mientras Natsume pensaba en ello, sintió una sensación de comodidad. Sin siquiera pensarlo, supe que era Sami. Una de sus técnicas de masaje únicas. Natsume lo llama Shuang Fenguaner. Maestro, parece que algo le preocupa. Las manos deshuesadas de Samji apretaron suavemente cerca de sus sienes. Hay una cosa. Natsume se reclinó ligeramente hacia atrás, se reclinó en sus brazos y dijo en voz baja. ¿Puedo ayudar? Samji bajó un poco la cabeza y lo miró. Entonces depende de ti escribir la invitación. Natsume pensó por un momento, y como no podía evitarlo, no había necesidad de evitarlo. Es la casa de Terumimei, me temo que él mismo tiene que ir allí. ¿Qué invitación? Sami preguntó confundido. Invitación a la boda de Hinata y yo. Natsume dijo casualmente. ¿Casar? El rostro de Samji mostró sorpresa, pero rápidamente dijo. Felicitaciones, maestro. Ella tiene muy clara su posición. Nunca pensé con quién me casaría. Mientras pueda pasar el resto de mi vida en Konoha Villaje. Gracias. Natsume sonrió y dijo. A excepción de los ninjas de la aldea de Konoha, todas las demás aldeas ninja deberían enviar invitaciones. Veo. Samui asintió. Con el poder actual de Konoha Villaje y Natsume, incluso si no hay invitación, automáticamente vendrán a hacer amigos. De lo contrario, si algún día se usa como excusa, es posible que lo maten directamente. Pueblo Yunjin, ustedes tres irán allí entonces. Natsume levantó levemente la cabeza, queriendo ver el rostro de Samii, pero fue bloqueado por un pico de montaña desconocido. Pero su entusiasmo se puede sentir. El cuerpo maduro de Samji no pudo evitar temblar levemente. Ha pasado mucho tiempo desde que regresó a la aldea Yunjin. Estaría bien si fueran Yuki y Magui, eran huérfanos. Ella no lo es, tiene familia aquí. Aunque a menudo pueden hablar entre ellos y encontrarse en el juego gracias a Eskinet, después de todo, sigue siendo virtual. Gracias maestro. Samui respiró hondo y dijo. Puedes regresar cuando estés libre en el futuro. Natsume hizo un gesto con la mano y dijo. De hecho, no restringió su libertad. Siempre y cuando no afecte al trabajo. En cuanto a escapar, era imposible. A menos que escapes del mundo ninja. Natsume entrecerró los ojos y disfrutó de su masaje por un rato, luego se levantó y se fue. Se realiza la técnica del dios del trueno volador. Había llegado a la oficina del Mizukage. Sintiendo las familiares fluctuaciones espaciales, Terumimei de repente tuvo una sonrisa en sus labios, pero desapareció rápidamente. Levantó la cabeza y miró a Natsume frente a ella. Okage Dono, ¿por qué estás libre hoy? Preguntó Terumimei en tono tranquilo. No te he visto en unos días y estás hermosa otra vez. Natsume miró de arriba abajo y dijo. Han pasado seis años y Terumimei ya no es la niña que era antes. Ahora él es el firme y capaz Mizukage. Lengua simplista. Terumimei de repente se rió. Estoy diciendo la verdad. Natsume se adelantó y se sentó en el escritorio de Mizukage, teniendo una vista clara de arriba a abajo. Terumimei todavía llevaba el mismo vestido azul. En sus palabras, este es su disfraz de Mizukage. Por supuesto, en privado uso más trucos. Aunque Terumimei a menudo se burlaba de la ropa que le proporcionaba Natsume, al final siempre la usaba. ¿Aún no te conozco? Terumimei le puso los ojos en blanco y dijo. Elógiame tan pronto como nos encontremos. Dime de qué se trata. Entonces no te enfades. Natsume tomó su mano y dijo. ¿Enojado? Los ojos verdes de Terumimei se pusieron en blanco. La boda de Hinata y yo. Natsume dijo directamente. Al segundo siguiente, sintió dolor en la mano. Terumimei lo abrazó con fuerza. Y la fuerza sigue aumentando. Felicitaciones entonces. Terumimei soltó su mano y dijo con indiferencia. Punto punto punto. Natsume sabía que este sería el caso. Pero fue mejor de lo que esperaba. Miró los labios rosados de Terumimei y de repente se adelantó. Tu y Terumimei intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde. Estaba amordazada. Solo ver a Natsume me hizo sentir disgustado. No pudo evitar mostrar sus afilados dientes y morderlo. Natsume sentía dolor, pero estaba bien. Con su físico actual, este pequeño daño realmente no es nada. Solo hay que actuar. Después de un tiempo, Terumimei no pudo evitar sentirse suave cuando vio su apariencia, así que lo dejó ir y se enredó con él. Se realiza la técnica del dios del trueno volador. Las dos personas han regresado a la habitación. Terumimei no pudo evitar sonrojarse levemente cuando vio la escena familiar. Pero la idea de la boda la enfurecía. Bastardo. Mei Terumimei miró a Natsume y dijo. Voy a matarte. Ella mostró una gran fuerza y lanzó un ataque contra él. Más aterrador que nunca. Natsume no pudo resistirse. Pero Terumimei era una humana después de todo, y a los diez minutos de tomar ventaja, comenzó a perder terreno. Tres horas después, cayó en un sueño profundo con el rostro lleno de cansancio. No quiero ni mover el dedo meñique porque estoy demasiado cansado. Natsume se inclinó, la besó en la frente y le dijo. Que descanses bien. Regresó a la oficina del Okage donde Samui estaba escribiendo invitaciones. Además de ella, están Yuikurena y Yimabui. En cuanto a los dos yukitos, a ella le gustaba el trabajo de liderar el equipo Honin y ya no servía como guardaespaldas ni secretaria del Okage. Por supuesto, ella corría a la oficina del Okage cada vez que tenía tiempo libre. Okage-sama. Yuihon se acercó y lo olió, luego dijo insatisfecho. Estás muy ocupado, incluso si quieres casarte, no puedes parar. Natsume fue atrapado con las manos en la masa y se sintió un poco avergonzado. Ve a darte una ducha. Yuihon lo tomó de la mano y caminó hacia el baño, si otros se dan cuenta, será mi incumplimiento del deber como secretaria. Samui y Mabui se miraron y sonrieron. Pero pronto dejaron de reírse. La voz de Yuikurena llegó desde el baño. Bastardo. Sin vergüenza. Al principio estaba muy enérgico, pero luego su voz se volvió más tranquila, probablemente porque estaba cansado. ¿Escribimos en otro lugar? Ni siquiera la piel oscura de Mabui pudo ocultar el brillo rojo. Entonces ve a la oficina de la secretaria. Samui no es tan sensible como ella, pero eso afecta la eficiencia. Después de que las dos personas se fueron, la oficina de locaje volvió a quedar en silencio excepto por algún sonido ocasional. Por la tarde, todas las invitaciones de boda estaban listas. El día siguiente. La aldea de Konoha y el mundo ninja comenzaron a animarse. Natsume y Hinata y Hinata se casarán el 27 de diciembre. Esto es sin duda lo más sensacional de la actualidad. Las identidades de ambas personas no son simples. De repente, todos los que recibieron la invitación comenzaron a preparar regalos. Respecto a la boda, los más emocionados son sin duda el clan Yuga. Después de escuchar la noticia, Hinata hizo corrió a ver a Natsume. Por supuesto, sin preguntar por qué Shin no se lo dijo de antemano. Más bien, significa que el clan Yuga quiere hacerse cargo de todos los procesos y gastos de la boda. Natsume no se negó. Aunque era rico, desde que su suegro hizo el pedido, todavía tenía que dar la cara. Es más, el clan Yuga siempre ha sido tradicional y es un noble entre los ninjas. A Natsume no le gustan las reglas engorrosas, pero hay ocasiones. Las bodas son un poco más complicadas, pero eso no es un gran problema. A medida que se acerca el día, Konoha Villaje da la bienvenida a muchos invitados a la boda. Natsume le pidió a Yuihon que hiciera los arreglos necesarios. Excepto Kirigakure y Sandiden Villaje. Planeaba ir allí en persona para mostrar respeto por sus aliados. Aunque todas las aldeas ninja se han rendido, están divididas en varios niveles. Kirigakure Villaje y Sunagakure Villaje son las dos aldeas ninja más avanzadas. No hace falta decir que Mizukage y Terunimei son muy cercanos entre sí. Aunque esta última Natsume no tiene nada que ver con Temari, es bastante obediente. Junjin Villaje y Yanjin Villaje se están rindiendo abiertamente, pero en secreto siempre están buscando oportunidades. Mientras Leaz Villaje muestre su debilidad, puede ocurrir una traición. Natsume también lo sabe. Pero él no tomó medidas. Porque se deja a la próxima generación. Por cierto, gana más puntos de destino. La oficina de Okage. Xiaonan llamó a la puerta y esperó una respuesta. Una vez entró directamente y vio algo que no debería haber visto. Eso la hizo sonrojarse mucho. Después de eso, llegó a conocer bastante bien el personaje de Natsume. Debido a que los nobles de los países más importantes suelen tener tres esposas y cuatro concubinas, Xiaonan no se sorprende. Fue la imagen previamente relativamente positiva de Natsume la que colapsó. En su opinión, él era similar a esos nobles que ansiaban placer. Simplemente más talentoso y poderoso. Por favor entra. Sonó una voz femenina familiar. Es Sammy. Xiaonan abrió la puerta. Natsume estaba sentado frente a la oficina del Okage. Sammy estaba detrás de él. Aparte de eso, no hay otra persona. Okage-sama. Xiaonan caminó hacia adelante y de repente olió un olor especial. Ella inconscientemente miró hacia abajo. No vio nada, pero estaba segura de que Magui estaba allí. Temar y cacecaje de la aldea Sunalakure ha llegado a la entrada de la aldea. Informó Xiaonan sin cambiar su tono. Iré de inmediato. Natsume asintió. Anteriormente les había dicho a sus secretarías que le avisaran cuando llegaran Temar y Meiterumi. Xiaonan se inclinó levemente, se volvió y se fue. Poco después de que ella se fue, apareció Magui. Su piel está más blanca de lo habitual hoy, pero no está aplicada de manera unigieme. Al ver esto, Sammy dio un paso adelante para ayudar a su buena hermana. Natsume miró a las hermanas con afecto y salió de la oficina del Okage sintiéndose renovado. La entrada a la aldea de Konoha. Temari, vestida con la túnica del dios kacecaje, estaba esperando. Con ella estaban Gaara y Kankuro. Sunalakure el viaje de hoy es en realidad más fuerte que en el juego original en términos de gente fuerte. Porque hay un red sand escorpión más. La pérdida de Shukaku por parte de Gaara no tuvo ningún impacto en su fuerza. Después de que Temari se convirtió en kacecaje, su fuerza también mejoró. Chiyono está muerta. Aunque es mayor, su fuerza sigue ahí. Solo Kankuro no lo hizo. En la obra original, tuvo tanta suerte que recibió el legado del red sand escorpión y obtuvo muchos títeres. No hay ninguna posibilidad ahora. Okage-sama. Al ver a Natsume, Temari inmediatamente se acercó a saludarla. Lo mismo ocurre con Gaara y Kankuro. Para ser honesto, con su estado actual, parecen demasiado humildes. Si hubiera jóvenes de sangre caliente en su Nagakure villaje, probablemente podrían soportarlo hace mucho tiempo. No te he visto en mucho tiempo. Natsume lo miró y sonrió, originalmente Kakashi vendría, pero desafortunadamente no está aquí ahora, pero regresará más tarde. Cuando el maestro regrese, lo visitaremos. Temari sonrió levemente y dijo. Después de ser una kaze-kage durante tanto tiempo, ya no tenía la mirada irritable que alguna vez tuvo y parecía bastante tranquila y capaz. El alojamiento en su Nagakure villaje ha sido arreglado. Natsume asintió y dijo. Te llevaré allí. Problemas, Okage-sama. Temari estaba un poco sorprendida. Con la fuerza actual de Konoha villaje, es completamente posible ignorar su Nagakure villaje. ¿Se podría decir que es un cambio en los hombres después del matrimonio? El grupo de personas llegó al hotel bajo el liderazgo de Natsume. La actual Konoha villaje se ha desarrollado extremadamente bien, y aquellos que no la conocían pensaban que era una gran ciudad en la vida anterior. De hecho, todos en su Nagakure villaje quedaron impactados. Incluso alguien como Temari, que viene con más frecuencia, siente que el cambio ha sido demasiado grande. Sin mencionar que mucha gente está aquí por primera vez. Comparando los dos, su Nagakure villaje parece una choza en mal estado. Si necesitas algo, ven al edificio Okage a buscarme. Natsume estaba a punto de irse, pero Temari lo detuvo. Okage-sama. Temari salió y dejó a la multitud antes de decir. Me pregunto si todavía recuerdas lo que dije antes, que después de convertirme en Kaze Kage, me casaré con un ninja de Leaz Villaje. Recordar. Natsume sonrió cuando escuchó esto y preguntó. Me pregunto qué persona afortunada elige Lord Kaze Kage. De hecho, al principio lo mencionó casualmente. La razón principal es que si no lo quieres, Temari no puede aprovecharse de los ninjas de su Nagakure Villaje. Okage-sama, ¿puedo elegirte? Temari respiró hondo y preguntó tentativamente. A diferencia del trabajo original, ella no tiene impresiones favorables de los ninjas de Leaz Villaje. Si es necesario casarse con alguien, es mejor elegir al más valioso. En cuanto a su matrimonio, en realidad no hay ningún problema. En el mundo ninja, hay muchas personas que tienen tres esposas y cuatro concubinas. Como Daimyo y nobles. Temari piensa que una persona fuerte como Natsume es aceptable. Mientras se case con él, podrá garantizar la paz de su Nagakure Villaje al menos mientras esté viva. Punto punto punto. Natsume pareció sorprendido. Realmente no esperaba que Temari hablara de él. Aunque si lo pensaba detenidamente, podía entender la razón, todavía se sentía bastante inconsistente. Si te casaras conmigo, probablemente no habría boda. Natsume pensó por un momento y dijo. En este caso, es posible que no se logre su objetivo. Temari estaba un poco en silencio. Hablar en privado no logrará el mayor efecto. En general, todo depende del carácter personal de Natsume. Si se abandona, nadie lo sabrá. Pero incluso si hay boda, puede abandonarse. Y Temari piensa que el personaje de Natsume es bastante bueno. En muchas cosas, no hay forma de matarlos a todos. Si fuera otra persona, la actual Sunagakure Villaje habría dejado de existir hace mucho tiempo y se habría convertido en parte de Konoha Villaje. Puedes pensar en ello. Natsume sonrió y dijo. Su actitud es que el Temari es opcional. Pero parece que se puede entregar en tu puerta. Después de todo, él no es Liu Shiavi. Tarde. Natsume llegó nuevamente a la puerta de Konoha Villaje. Esta vez me saludó Terumimei. Ella caminó al frente. Detrás de ellos estaban Mochi Zabuza, Chojuro, Aku y otros. Señor Mizukage, lo estamos esperando. Natsume dio un paso adelante y saludó con una sonrisa. Esta actitud sorprendió a todos en Kirigakure Villaje. Demasiado entusiasta. Sea más serio. Terumimei se acercó y lo fulminó con la mirada. Los inmorales aún están por llegar. Natsume dijo suavemente. Debido al poder actual de Konoha Villaje, los invitados ya habían llegado una semana antes de la boda. Afortunadamente, la escala es grande ahora. De lo contrario, podría estar superpoblada. Como noble ninja tradicional, la boda del clan Yuga es bastante complicada. Pero Natsume no pedirá demasiado, alguien se encargará de ello de todos modos. La única lástima es que no ha visto a Hinata Hinata en los últimos días. Se dice que ella está tomando clases en este momento, aprendiendo etiqueta y lo que debe hacer como esposa. Debo decir que las familias numerosas son simplemente diferentes. Natsume fue a buscar a Terumimei cuando no tenía nada que hacer durante este periodo. Tanto es así que el maestro Mizukage se impacientó y lo ahuyentó. Es realmente insoportable. Después de todo, ella es humana y tiene límites. Natsume en realidad quería calmar su ira. Mientras ella no tenga la energía o el tiempo para enojarse, se calmará naturalmente. Parece estar funcionando bien ahora. Después de eso, trató a Tsunade de la misma manera. Como resultado, el día de la boda volvió a quedar embarazada. Natsume entendió la razón inesperadamente. Habían pasado seis años antes, así que, naturalmente, Tsunade tenía cierto control para no quedar embarazada. Estar embarazada ahora es evidente. Natsume solo pudo decir que estaba pensando demasiado. Quien quiera que se rinda no puede renunciar a Tsunade. Pero sería bueno tener un hijo más. Natsume ahora tiene dos hijas. Kaguya o Tsutsuki se está preparando. Ahora que Natsume se ha transformado en el físico del clan Otsutsuki, tiene las calificaciones. Pero ella todavía dudó. Dar a luz consume mucho chakra. Si no hubiera posibles enemigos extranjeros, a ella naturalmente no le importaría. ¿Pero qué pasa si los perseguidores del clan Otsutsuki vienen durante el embarazo? Natsume también pensó que era razonable, por lo que lo retrasó una y otra vez. 27 de diciembre. El lugar de la boda fue organizado para el clan Yuga. Hay muchas razones. Una es la fuerte sugerencia de Inataizu. La segunda es que Yuga Inata es la heredera del clan Yuga. En tercer lugar, Natsume consideró el lugar. Él y Tsunade vivían en la antigua residencia del Okage y el lugar no era lo suficientemente grande. Sería más apropiado quedarse donde está estacionado el clan Yuga. En ese momento, la puerta ya estaba llena de gente. Inataizu cambió su habitual estilo serio y se convirtió en un tío amable, que venía a recibir a los invitados. Shishia. Uchiha Mikoto dijo en voz baja. Más despacio, no te pierdas. Voy a encontrar a la hermana Shinatsu. Dijo Uchiha Yuga sin mirar atrás. Sasuke, cuida a tu hermana. Ordenó Uchiha Mikoto. Uchiha Sasuke asintió con calma. Sasuke. Sasuke-kun. Un grito familiar llegó desde lejos. Uchiha Sasuke no pudo evitar tararear. Fueron Uzumaki Naruto y Haruno Sakura quienes se unieron. Los dos se encontraron en el camino. El actual Uzumaki Naruto no tiene sentimientos especiales por Haruno Sakura. Todo lo que quería hacer era pelear con Uchiha Sasuke y luego aprender de su maestro y convertirse en el nuevo Okage. Sasuke y tus amigos entran primero, recuerda vigilar a Shixia y los demás. Uchiha Mikoto sonrió y dijo. Voy a ver al líder del clan Yuga. Aunque Uchiha Sasuke parece ser relativamente frío, Uzumaki Naruto y Haruno Sakura son de hecho sus raros amigos. Él respondió y yo a Uchiha Yuga y a otros hacia adelante. Uchiha Mikoto se sintió un poco aliviada cuando vio esto. Se dio la vuelta y se acercó a Hinata Yashi y le presentó una lista de regalos. Ahora está a cargo del clan Uchiha y sirve como líder temporal. Por tanto, este tipo de cosas que representan al clan es lo que ella hace. Uchiha Mikoto y Hinata Yashi conversaron unas palabras antes de caminar hacia el patio. Llegó uno demasiado temprano y ya estaba bastante animado. Mirando a su alrededor, hay conocidos como este. Básicamente, todos los clanes ninja y ninjas que podrían ser nombrados en Konoha Village estaban ausentes. Uchiha Mikoto pronto vio a Uchiha Sasuke. Además de Uzumaki Naruto y Haruno Sakura, había varias personas más charlando. Yamanaka Ino, Hinata Neji, Aburameshino, Narashikamaru y otros. Todos son ninjas de la misma edad. Pero Uchiha Mikoto descubrió accidentalmente que Yamanaka Ino estaba deprimido. Ella no pudo evitar negar con la cabeza. Es culpa de ese mar otra vez. Ella no lo molestó. Después de todo, no pertenecen al mismo grupo de era. Mikoto. Justo cuando Uchiha Mikoto buscaba un conocido, escuchó la voz de Tsunade. Miró hacia adelante y vio que ya estaba comiendo en la mesa. Y también bebía vino, porque su rostro estaba sonrosado. Uchiha Mikoto podía entenderla. Pero beber empeora las cosas. Ella pensó por un momento y dio un paso adelante. Pase lo que pase, aún debes prestar atención. Al llegar a la mesa, Uchiha Mikoto descubrió que había otra persona. Orochimaru. Probablemente fue arrastrado hasta aquí por Tsunade, y estaba sentado a un lado sin hablar. Uchiha Mikoto de repente pensó en Jiraiya. Hace mucho tiempo que no hay noticias sobre él y no tiene idea de adónde fue. Parece estar desaparecido. Señor Orochimaru. Uchiha Mikoto saludó y se sentó junto a Tsunade. Estaba a punto de persuadirla para que bebiera menos, pero de repente se dio cuenta de que ella dejó de beber tan pronto como se dio una palmada en la cabeza. Uchiha Mikoto de repente se sintió confundida. De hecho, fue Tsunade quien recordó que estaba embarazada. Beber no es bueno. Inatsume definitivamente le dará una lección más tarde. Ella no quería que la torturaran hasta la muerte. El tiempo vuela. Todos los invitados han llegado. Inata y Zashi regresó al hospital. Después de saludar a todos, entró a la sala. Al cabo de un rato, aparecieron los novios. Según la tradición, Yuga Inata viste Shiro Muzan. Es una especie de kimono, todo blanco y muy santo. Natsume se hizo a un lado, no inferior. En ese momento, mucha gente recordó que este Okage era en realidad muy joven. No es la llamada vaca vieja que come pasto joven. En realidad, las dos personas tienen la misma era. La boda comenzó oficialmente según los procedimientos. Todo lo que Natsume tiene que hacer es simple, seguir sonriendo. Al mismo tiempo, también tenía que notar que Inata no se desmayaría por ser demasiado tímida. Si algo así sucediera en una boda, Natsume siempre sintió que habría muchos rumores extraños. El banquete duró hasta la noche. Natsume también está muy ocupado. Me tomé el tiempo para charlar un rato con Tsunade, Terumimei y otras. Después de asegurarme de que no había ningún problema, me sentí aliviado. Debo decir que la forma en que calmó su ira antes fue bastante efectiva. Pero gracias a que este es el mundo ninja, existe un sistema de tres esposas y cuatro concubinas. Por la noche. El clan Yuga volvió a quedarse en silencio. En la habitación. ¿Nervioso? Natsume extendió la mano y tocó el rostro de Inata Inata. Muy caliente. No, no nervioso, Inata respondió intermitentemente, incluso su voz temblaba. A Natsume le preocupaba desmayarse en el siguiente segundo. Pero ahora no es el tiempo. Él tomó su manita, se adelantó y dijo. Feliz cumpleaños, Inata. Inata inconscientemente levantó la cabeza y luego fue amordazada. Su rostro ya sonrosado se volvió un poco más brillante y su cabeza estaba confusa y en blanco. Afortunadamente, Natsume está despierto. Con su ayuda, Inata pasó una noche inolvidable. Como era su noche de godas, Natsume no se escabulló a mitad de camino. Aunque el poder de lucha de Inata Inata era débil y no podía durar media hora, era comprensible. Natsume sospechaba que era demasiado tímida, lo que llevó a esta situación. Después de casarse, las cosas deberían mejorar. Pasó una noche cálida. Natsume abrió los ojos y sintió un poco de dolor en sus brazos. Inata lo abrazó y duemió profundamente. Era todo el peso sobre sus brazos. Natsume ahora tiene el físico del clan Otsutsuki, por lo que salvo un poco de extrañeza, no siente nada. Y tengo que decir que Inata Inata es la almohada más perfecta. Cálido y suave. Natsume no quería levantarse. Pero el hermoso paisaje frente a él lo hacía sentir incómodo. Comparando a los dos, Natsume pensó que era mejor levantarse. Sacó su brazo con cuidado. Inata Inata no despertó. Para ella, lo que pasó anoche fue agotador tanto física como mentalmente. Natsume la cubrió con la colcha, se vistió y abrió la puerta. ¿Anabí? Estaba un poco sorprendido, ¿qué haces afuera de la puerta? Yo, vine a invitarte a desayunar. Inata Anabí de repente se sonrojó, dudó y dijo. Ustedes coman primero. Natsume miró su linda y tímida mirada y no pudo evitar sonreír. Inata Anabí estaba aún más avergonzada. Sin siquiera responder, se escapó. Natsume se tocó la barbilla. Sospechaba seriamente que esta cuñada había visto algo que no debería haber visto. Sin pensarlo mucho, fue al baño a lavarse. De vuelta en la habitación, Inata todavía no despertaba. Natsume tampoco se molestó. Entró en Eskinet. Si no tienes nada que hacer, juguemos primero. Los juegos de Eskinet se dividen en juegos independientes y juegos en línea. Natsume juega a The Age of Legends. Después de canjear sus puntos de destino, el juego se volvió bastante popular en el mundo ninja. Después de todo, el linaje no es importante. Incluso el ocaje seguirá perdiendo cuando llegue el momento de perder. A mitad de la pelea, sintió los movimientos de Inata. Ella frunció el ceño y abrió los ojos. Después de ver a Natsume no muy lejos, inconscientemente sonrió. Pero rápidamente tomó otro respiro. Sentirse un poco mal. Menos mal que es una ninja médica. En ese momento, no pensé mucho y simplemente me di un capricho. La luz del chakra brilló y Inata se levantó de la cama. Echó un vistazo a su situación e inconscientemente se cruzó de brazos. Después de un rato, me puse el kimono y el pijama. Caminó hacia Natsume. En ese momento, estaba sentado en el sofá con los ojos cerrados. Inata notó su brazalete y supo que no estaba duermiendo. Se sentó junto a Natsume, tomó su mano y se la puso en la cara. Una sonrisa feliz apareció en sus labios. Años de deseos finalmente se hacen realidad. Se siente la persona más afortunada. Natsume terminó el juego. Abrió los ojos y vio la piel clara de Inata Inata. Sus largas piernas, regordetas y delgadas, estaban juntas y sus ojos blancos estaban llenos de ondas como el agua de un lago. Y el pijama estaba extremadamente completo debido a su elegante figura. Aunque Yuga Inata es peor que Tsunade, todavía es joven y tiene esperanzas de superarla. Ahora ambos también tienen sellos Jin. Natsume ni. Inata Inata notó su mirada y su rostro se puso rojo inexplicablemente. ¿Tienes hambre? Natsume se adelantó, casi mejilla con mejilla con ella, y un aroma llenó el aire. Inata Inata obviamente no estaba acostumbrada a movimientos tan íntimos y se sentía un poco mareada. ¿Qué comer? Natsume presionó la comisura de su boca y la soltó. Si esto continúa, definitivamente se desmayará. Aún así, Inata Inata ya estaba tan roja que parecía estar fumando. Como anoche. Las comisuras de la boca de Natsume se levantaron ligeramente, lo que en realidad era bastante lindo. Todo saldrá bien. Dijo Inata con la cabeza gacha. Está bien. Natsume se tocó el pelo y caminó hacia la cocina. Inata Inata inconscientemente dio un suspiro de alivio y luego se rió. Debido a que está en la residencia Inata, la cocina también es una habitación separada. En realidad, Natsume no está acostumbrado, está un poco lejos. Después de dos días, Inata Inata puede ser trasladada a su casa. Pero la idea de tener a Tsunade en casa le provocaba dolor de cabeza. Pero es imposible para Inata Inata vivir en el clan Yuga para siempre. Natsume llegó a la cocina, miró a su alrededor y decidió preparar un plato de avena. Inata Inata acababa de resultar gravemente herida y necesitaba reponer su cuerpo. De hecho, con su fuerza actual, solo puede considerarse como una lesión superficial. Había notado que ella usaba ninjutsu médico antes. Ahora no pasa nada. Pronto, Natsume regresó a la habitación llevando un plato de avena. Huele también. Inata 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 no pudo evitar decir. Comer. Natsume le revolvió el pelo. Un. Inata Inata tomó el cuenco y tomó un sorbo. Aunque come mucho, es bastante elegante. ¿A dónde quieres ir más tarde? Natsume preguntó mientras miraba su mukbang. Te escucharé. Inata lo miró y susurró. Entonces vayamos al edificio Okage. Natsume pensó por un momento y dijo. Veamos qué está pasando. Un. Los ojos de Inata se iluminaron levemente y ella asintió. Un plato de avena se terminó rápidamente. Natsume tomó el cuenco vacío. Después de regresar, Inata Inata se había puesto un kimono blanco formal. Muy hermoso. Natsume lo miró y dijo con una sonrisa. Inata Inata de repente se sintió un poco tímida. Después de casarse, todavía parecía una niña. Natsume pensó en secreto que su personaje tardaría mucho en cambiar. No forzará nada. Se realiza la técnica del dios del trueno volador. Las dos personas llegaron a la oficina de Okage. Samui y Magui se levantaron y estaban a punto de llamar a su maestro, pero cuando vieron a Inata Inata, quedaron atónitos. Ustedes bajen. Natsume dijo casualmente. Samui y Magui se inclinaron levemente, dieron media vuelta y se fueron. Inata Inata ya sabía que eran las secretarías del Okage y las ignoró. Pero a ella le interesaba lo que había sobre la mesa. Si quieres ser la secretaria del Okage, puedes hacerlo. Natsume tomó una información, se la entregó y dijo. Inata Inata dudó en hablar. Ella realmente quería estarlo, porque podía estar con Natsume en cualquier momento. Pero también tiene la identidad de la heredera del clan Yuga y misiones ninja ocasionales. Según su estado actual, en realidad no puede hacer nada. Pero ella no tiene mal carácter. Ahora eres la señora Okage. Natsume la saludó con la mano y, cuando ella se acercó, él la abrazó y le dijo. Puedes hacer lo que quieras. Un impactante sonrojo apareció de nuevo en el rostro de Inata. Te enseño. Natsume puso una mano alrededor de su cintura y abrió la información con la otra. Resultó que había un aparato ortopédico blando. Inata miró hacia abajo, resistiendo la sensación de mareo, pero después de un momento, se despertó más. De hecho, si realmente quisiera ser secretaria, no tendría que hacer mucho. Natsume estaba feliz de volver a ser vago. Media hora después, se había leído toda la información que estaba sobre la mesa. Inata pensó pensativamente. De repente vio a Natsume cerrando puertas y ventanas. Ella se sorprendió un poco y notó su gran mano. Está aquí. Inata Inata reaccionó, pero con su carácter, esa pequeña protesta solo sería contraproducente. Natsume tocó la cara de Inata Inata, se levantó y se puso ropa. Salió de la habitación. Sammy, que estaba sentado en el escritorio, inmediatamente lo miró. Cuídala, espera a que se despierte y déjala bañarse. Natsume señaló a la dormida Inata Inata. Sí señor. Sammy respondió de inmediato. Aunque fueron los primeros en llegar, sabía que Inata Inata era diferente. Como esposa de locaje casada por Mingming, su estatus estaba muy por encima de ellos. Natsume desapareció directamente. Apareciendo de nuevo, ya estaba en la residencia organizada por otras aldeas ninja que asistieron a la boda. ¿Qué, Okage-sama? La vigilancia en el rostro de Chojuro se convirtió en respeto. En la obra original, se convirtió en el Mizukage de próxima generación. Se trata solo de fuerza, es realmente genial. Al igual que la sombra de piernas de Kurotsuchi, no es lo suficientemente sobresaliente ni de primera categoría. Pero no puedes culparlos. Si lo piensas detenidamente, nadie entre sus compañeros es más fuerte que ellos. Algo es diferente ahora. Al menos hay algunos en Kirigakure que son más adecuados que Chojuro. Por ejemplo, Momochizabuza. Por supuesto, él también es mayor. Pero está bien esperar un rato y esperar hasta que crezcan más jóvenes. Mizukage Dono, ¿estás ahí? La razón por la que Natsume está preocupado por la próxima generación de Mizukage en Kirigakure Village es porque espera que Terumimei se jubile temprano. Ella está allí. Chojuro cedió. Natsume llamó a la puerta y entró después de recibir permiso. Terumimei está en el trabajo. Después de verlo, preguntó tibiamente. Señor Okage, si no está en Gendre Village, ¿por qué está aquí? Natsume sintió una extraña aura de Jin y Yan. Aunque había dormido bien en los últimos dos días, el carácter de Terumimei no era tan fácil de aceptar. Natsumei no pensó que fuera gran cosa si le pedían que dijera algunas palabras. ¿Por qué no descansas bien? Dio un paso adelante y escaneó la información sobre la mesa, sintiendo dolor de cabeza. Punto punto punto. Terumimei lo fulminó con la mirada y dijo. La aldea Kirigakure no es tan simple como la aldea Hoja. Deberías aprender de mí. Natsume caminó detrás de ella, extendió las manos y amasó suavemente sus suaves y suaves hombros. No hay muchas personas verdaderamente capaces en Kirigakure Village. Terumimei suspiró. Natsume le había dado alguna información sobre las instituciones de Konoha Village antes. Ella hizo lo mismo y estableció un equipo de secretaría para ayudar con el asunto. Es sólo que el efecto no es tan bueno como se esperaba. Una es porque Kirigakure Village tiene pocos talentos. La segunda razón es que las cosas en Kirigakure Village son más complicadas que en Konoha Village. Natsume no supo qué decir cuando escuchó esto. Resolver cuestiones como el talento es una cuestión de largo plazo. Después de pensar por un momento, pregunto. ¿Has ido a la escuela ninja en Konoha? Terumimei negó con la cabeza. Como todos los demás, ella todavía tenía una mentalidad tradicional sobre la escuela ninja, pensando que era sólo un lugar para entrenar gen en comunes y corrientes. De hecho, has caído en un malentendido. Natsume sonrió y dijo. ¿Por qué tienes que utilizar a un ninja poderoso como secretaria? Terumimei se sorprendió un poco. Porque esto es tradición. Y si los asuntos ninja los gestionan ninjas corrientes, ¿no pasará algo? Pero luego lo pensé y tenía sentido. Requiere tanto fuerza como la capacidad de gestionar una aldea ninja. Hay muy pocas personas que tengan ambos. Si estuvieran separados, relativamente hablando, sería mucho mejor. ¿Cuándo te vas? Natsume continuó masajeando, sus manos ya llegaban a la clavícula, puedes ir a la escuela ninja antes de irte. Originalmente planeé irme hoy. Terumimei dijo pensativamente. Pero dijiste eso, realmente necesito entenderlo. Mientras decía eso, volvió a fruncir el ceño. Las manos de este tipo son cada vez más deshonestas. Terumimei lleva un vestido de tubo sin tirantes. Es muy conveniente. Si estás bien, ven conmigo. Terumimei lo agarró de la muñeca y preguntó. Los dos tenían una agenda llena en los últimos días, por lo que ella no tenía esa idea por el momento. Lo que espero con ansias ahora es ninja school. Al ver esto, Natsume nos movió más. Está bien, te lo presentaré. Gracias. Terumimei se levantó y movió sus labios rojos hacia adelante para expresar su sinceridad. Unos minutos más tarde, las dos personas abandonaron la residencia y llegaron a la escuela ninja. ¿Tan grande? Terumimei estaba un poco sorprendida. En su impresión, la escuela ninja en Konoha Villaje y Kirigakure Villaje no estaban muy separadas. Pero ahora es al menos diez veces más grande. Ella no podía entender. Después de todo, en su opinión, no tiene sentido tener una escuela grande si no hay suficientes estudiantes. ¿Vienes conmigo? Natsume no explicó mucho, verlo con sus propios ojos era más real. Según el grado, le pidió a Terumimei que asistiera a clases desde la escuela primaria hasta la universidad. Al principio, en realidad no era diferente de la escuela ninja anterior. Lo que enseña es la técnica de los tres cuerpos y varios conocimientos ninja básicos. Pero en la escuela secundaria y la universidad, la sorpresa en el rostro de Terumimei nunca desapareció. Ahora finalmente entendió lo que Natsume dijo antes. Divide a los ninjas para lograr una mayor eficiencia. Si fuese un Agakure Villaje quien lo sugirió, Terumimei definitivamente sospecharía. Pero la fortaleza de Konoha Villaje ha demostrado la viabilidad de este modelo. ¿Puedes darme información más específica? Terumimei levantó la cabeza y miró a Natsume, con algo de ansiedad en sus ojos. Para ser honesto, fue muy generoso permitirle visitarme. Pero con solo mirar no se pueden entender muchas cosas en profundidad. Poder. A Natsume no le importaba. Después de todo, en el mundo ninja, la fuerza es lo que importa. A menos que Kirigakure Villaje pueda producir un hombre fuerte e incomparable que pueda superar a Kaguya o Tsutsuki. ¿Pero es esto posible? Por supuesto que es imposible. La fuerza de un ninja está determinada en gran medida por su linaje. No hay límite de herencia de sangre, el límite superior es Orochimaru o Hiraiya. Bastante cruel. Incluso si Natsume quisiera cambiar, no había manera de hacerlo. Después de todo, es imposible abolir todos los límites de herencia de sangre para todos y llevar a todos al mismo nivel. Después de visitar la escuela y obtener información, Terumimei se fue satisfecha. Cuando llegué aquí, caminé hasta Kirigakure Villaje. Volviendo ahora, a Natsume no le importa llevarlos. La exposición de la técnica del dios del trueno volador también preocupó a los ninjas de Kirigakure Villaje, excepto a Terumimei. Porque este ninjutsu es demasiado normal. Especialmente el propio usuario es invencible. Esto significa que puede robar casas si así lo desea. Después de despedir a todos en Kirigakure Villaje, Natsume llegó a la residencia donde se alojaban todos en su Nagakure Villaje. Como era de esperar, partirán hoy. Okage-sama. Temari se levantó y saludó. Voy a venir a despedirte. Natsume hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. Para que no tengas que volver a caminar. Gracias. Temari sabía que tenía la técnica del dios del trueno volador. Natsume ya no necesita ocultarlo. Inútil. Okage-sama. Temari vaciló por un momento y dijo. Ya pensé en lo que dije antes. ¿Cuál es el plan? Natsume sabía que estaba hablando de casarse. Todavía quiero elegirte. Temari dijo solemnemente, su rostro se volvió decidido. Esta es la mejor manera. Puede sacrificarse por el futuro de San Did en Villaje. Punto punto punto. Natsume no esperaba que la minería lo enterraría. Pero dicho esto, le resultó difícil negarse. Hablaré contigo en detalle la próxima vez. Natsume ahora tiene muchos confidentes, pero no tiene prisa por Temari. Un. Temari secretamente suspiró aliviada. En realidad, ella no quería ir tan rápido. Con la partida de todas las principales aldeas ninja, la boda de Natsume ha llegado a su fin. Regresó a la oficina del ocaje. Imata Imata se había despertado. No estaba acostumbrada a que Samui y Magui la atendieran, por lo que suspiró aliviada después de ver a Natsume. Natsume mi. Imata Imata se puso de pie y se detuvo corriendo frente a ella, preguntando. ¿Está solucionado el asunto? Un. Natsume la miró. Imata Imata debía haberse duchado recientemente, tenía un ligero sonrojo en la cara y todavía había gotas de agua en su frente. Parece una manzana madura, lo que le añade un toque de estilo maduro y atractivo. ¿Estás bien? Natsume extendió la mano y se puso el pelo detrás de las orejas. Imata negó con la cabeza, pero el sonrojo en su rostro se hizo más evidente. Principalmente porque hay forasteros presentes. Samui y Magui se miraron y expresaron su acuerdo. Todos los invitados han regresado. Natsume sonrió y dijo. De ahora en adelante, usted será la señora ocaje, por lo que debe mostrar el impulso correspondiente. Lo haré. Imata levantó la cabeza y asintió vigorosamente. Aunque el sonrojo sigue ahí, su actitud sin duda es muy firme. Tan lindo. Natsume rodeó su cintura con sus brazos y la abrazó. Después de un suave impacto, se inclinó. Imata Imata no pudo evitar abrir mucho los ojos y respondió aturdida. Pero esta vez no hubo desmayos. Con solo pensar en Samui y Magui parados a un lado, sus caras estaban tan rojas que parecían estar humeando y el agua goteaba en el siguiente segundo. Después de mucho tiempo, las dos personas se separaron. Imata Imata estaba demasiado avergonzada para mirarlo, pero lo abrazó con fuerza. Natsume realmente lo encontró bastante divertido. Cuando creció, su figura no era peor que la de Tsunade. Toda la persona es como la almohada perfecta, muy cómoda. Ustedes dos bajen. Natsume agitó su mano. Sí. Samui y Magui se inclinaron levemente y abandonaron la oficina del ocaje. Después de un momento, Imata Imata levantó la cabeza. Pero la expresión de su rostro todavía estaba aturdida. Natsume se sentía borracha y se veía muy linda. ¿Tienes hambre? No pudo evitar pellizcarle la cara. Suave y cálido. Se siente genial en la mano. ¡Hum! Imata sintió. Ya era mediodía. Bueno, vayamos a casa y comamos. La casa a la que se refería Natsume era la residencia del ocaje. Aunque Yuga Imata es la heredera del clan Yuga, está casada y no puede vivir en la casa de sus padres todos los días. Después de todo, Natsume no es solo una esposa política. Se desarrolla el arte de Flying Thunder Gob. Natsume y Imata fueron directamente a la sala. Tsunade era la única en casa. Shizune estaba ocupada en el trabajo, mientras que Chinatsu tenía que ir a la escuela. Hermana mayor. Natsume saludó. Imata Imata se sorprendió un poco cuando escuchó la palabra hermana. Porque esta relación suena un poco extraña. Pero ella era una buena esposa y madre tradicional, así que no pensó mucho en eso y simplemente llamó a su hermana. Ven y siéntate. Tsunade saludó con la mano, su actitud era bastante amable. Natsume sabía que en realidad era infeliz. Aunque dijo que no era necesario celebrar una boda, ¿qué mujer no querría casarse con el hombre que tanto ama? Pero tenía una solución. Al ir directamente a la boda, Tsunade estaba preocupada por los rumores. Pero si es en un juego, es diferente. Fui a cocinar. Natsume creía que Tsunade no avergonzaría a Imata. Ella no era una mujer tan mezquina. Dio media vuelta y se dirigió a la cocina. Debido al problema de apetito de Imata, cocinó varias veces más de lo habitual. El almuerzo está listo. Natsume vio que la relación entre Tsunade y Imata Imata también se volvió muy buena. Pero son todos los primeros quienes lo dicen. Después de escuchar algunas palabras, de repente aparecieron líneas negras en su frente. Se trata de lo que pasó cuando él era un niño. Pero Imata Imata escuchó con interés. Ven a cenar. Natsume los interrumpió justo a tiempo. ¿Por qué haces tantos? Tsunade no pudo evitar preguntar cuando vio una mesa llena de platos. Imata Imata no pudo evitar sonrojarse levemente cuando escuchó esto. Lo descubrirás más tarde. Natsume sonrió y no explicó. Tsunade lo miró directamente. Sacó a Imata y se sentaron juntos. Las tres personas aplaudieron y comenzaron a moverse. Las dudas de Tsunade no tardaron en ser respondidas. Miró a Imata sin comprender. Parece una chica normal, pero su apetito es asombroso. Realmente no sé a dónde se fue la comida. Afortunadamente, Natsume puede permitírselo. De lo contrario, la familia promedio realmente irá a la quiebra. Después del almuerzo, Natsume volvió al edificio Okage. Desde que Skinet se hizo popular, creó un departamento de redes especial responsable de la gestión y la planificación. Cualquier idea que tengan se compilará en un libro y se informará a Natsume. Si realmente fuera bueno, se lo pasaría a Kaguya Otsutsuki y le pediría que lo actualizara. El jefe del departamento de redes es Narashikamaru. Principalmente porque es inteligente. Y también es vago. En la obra original, se realizaron cambios después de la muerte de Asuma Salutobi. Ahora no. ¿Podría ser que matar a Salutobi Asuma aumentaría la diversión? No hay necesidad. Como soy vago, es adecuado para el departamento de redes. Normalmente no pasa mucho. Okage-sama. Narashikamaru inmediatamente se levantó para saludar. ¿Hay algo que necesito que planes? Natsume no desperdició más tonterías y ordenó directamente. Hay muchos juegos en Skinet, pero organizaré un evento de vinculación. ¿Enlace? Narashikamaru comprendió rápidamente el significado de esta palabra y preguntó pensativamente. ¿Hay algún requisito sobre el contenido? Elimina a todos los personajes del juego, agrega jugadores y ataca a dos personajes nuevos. Natsume pensó por un momento y dijo. Que todos sepan sobre el evento. Hagamos esto. Los dos nuevos personajes serán marido y mujer. La inauguración será una gran boda para que los jugadores participen. Ningún problema. Narashikamaru asintió y dijo. Incluso si hay un problema, tiene que estar de acuerdo. Los dos nuevos personajes acabaron fingiendo su propia muerte para escapar. Natsume añadió. Tal vez todavía podamos usarlo en el futuro. De acuerdo. Narashikamaru volvió a sentir. Eso es todo, te dejaré el proceso específico a ti. Natsume le dio una palmada en el hombro y le dijo. No te preocupes, haz tu mejor esfuerzo. Después de salir de la oficina, dejó escapar un suspiro. Pase lo que pase, puede considerarse como una explicación para Tsunade. Natsume de repente volvió a pensar en Uchiha Mikoto. Pero a diferencia de Tsunade, ella definitivamente no estaría dispuesta a casarse. No preguntó, para no causar problemas. De regreso a casa, Tsunade y Nata y Nata habían terminado de charlar. Ambos estaban sentados en el sofá, sus pulseras brillaban levemente. Natsume se dio cuenta de que estaban jugando, por lo que también entró en Skinnet. Dos personas juegan a Naruto. Así es, es el famoso motovillaje de la vida anterior. El modo de lucha es similar al clásico King of Fighters. Pero no se sacaron cartas. Los personajes se generan a partir de personajes realistas. Cada uno solo puede controlar su propio papel. La intensidad depende de tu propia fuerza. Pero la ventaja es que nadie morirá. Puedes discutir con confianza y audacia. Debo decir que la batalla entre Uchiha y Nata y Tsunade es bastante divertida de ver. Como el mar, una ola tras otra, interminable. Después de unos minutos, Tsunade de repente dio un paso atrás y se detuvo, diciendo. Natsume, ven a jugar también. Natsume se sorprendió un poco, sin esperar que eso le afectara. Entonces, ¿deberíamos ganar? Le pides a Shikamaru que cambie su modo. Tsunade levantó ligeramente la comisura de su boca y dijo. Inata y yo lucharemos contra ti. Natsume quedó atónito. ¿Cómo podría de repente volverse así? Jugar tiene que ver con la habilidad y la velocidad de reacción. A Natsume le faltaban ambos. Pero sus oponentes, Tsunade y Uchiha y Nata, tampoco son débiles. Con uno contra dos, naturalmente no es rival. Incluso si pudiera ganar, no se atrevería. Esta es la naturaleza humana. Además, si los ofendiera los dos, Natsume se quedaría sin hogar. Pero con sus personalidades, no estarían enojados con el juego. El tiempo vuela cuando se juega. Se hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. Yo, yo cocinaré, ¿qué te parece? Y Nata y Nata era un poco tímida, pero aún así reunió coraje. Es la típica buena esposa y madre. En su opinión, debería preparar tres comidas para su marido. Aunque Natsume siempre ha sido quien cocina, todavía aprendió una habilidad en la cocina. Ahora que era su primera vez en casa, naturalmente quería lucirlo. Entonces te molestaré, Nata. Natsume levantó la mano, le tocó la cabeza y dijo. No te pongas tan nervioso en casa en el futuro, simplemente relájate. Un. Nata sintió pesadamente y una sonrisa apareció en su rostro. Se levantó y caminó rápida y felizmente hacia la cocina. Una chica tan buena realmente te hace una ganga. Tsunade le puso los ojos en blanco y tarareó. Punto punto punto. Natsume movió la comisura de su boca. Aunque quería refutar, no sabía qué decir. Olvídalo, los cabrones serán unos cabrones. En fin, se lo ganó con sangre. Hermana mayor. Natsume recordó la boda que le contó a Narashikamaru durante el día y le preguntó. Celebremos una boda el próximo mes. Tsunade de repente se congeló y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. Ella guardó silencio durante unos segundos, negando con la cabeza. No es el tipo de boda que imaginabas. Natsume sabía que había entendido mal, así que le explicó. Tsunade quedó atónita. Ella, que nunca había vivido la era de Internet, nunca habría imaginado este tipo de boda. A primera vista suena ridículo. Pero cuando lo pensé de nuevo, fue bastante bueno. La boda es una ceremonia que representa el ingreso de dos personas al palacio. Entonces no importa cuál sea la forma. Casarse en la vida real es lo mismo que casarse en el juego. ¿Qué necesitó preparar? Tsunade de repente se sintió nerviosa. Para ella, el matrimonio es en realidad algo muy lejano y todo le resulta extraño. No es necesario preparar nada. Al verla así, Natsume no pudo evitar extender la mano y pellizcarle la mejilla, y dijo. Entonces solo tienes que ponerte el vestido de novia. ¿Nadie te reconocerá? Tsunade tomó su mano y pensó en otra pregunta. Según Natsume, dos personajes deben ser configurados y controlados por ellos. Si el personaje del juego se ve diferente a ti, pierde su autenticidad. Pero si es lo mismo, inevitablemente será reconocido. En ese momento, volverá a haber todo tipo de especulaciones. No te preocupes. Natsume se frotó suavemente sus pequeñas y suaves manos y dijo. Ese es un tipo de boda completamente nuevo. En el mundo ninja, o en el anime como Naruto, las bodas son en realidad al estilo occidental. La boda que quiere celebrar es al estilo chino. Además de las razones de la vida anterior, hay otra razón. En una boda china, la novia no se presenta porque lleva hijau. De esta manera, Tsunade puede usar su imagen sin que nadie se dé cuenta. No importa si otros lo cuestionarán o no. Con el estado y la fuerza actuales de Natsume, incluso puede promover bodas chinas en el mundo ninja. Cuando Tsunade escuchó esto, se sintió aliviada. Aunque no sabía qué tipo de boda era, creía que Natsume no se avergonzaría. No mucho después, Inata salió de la cocina cargando comida. Al ver esto, Natsume se levantó y se acercó a la mesa. Lo miró y vio que estaba bastante rico. Tempura, pescado a la parrilla, sopa de miso, repollo al vapor y nato. Todos son platos comunes en el mundo ninja. Dar. Inata Inata tomó los palillos y se los entregó a Natsume. Después de tomarlo, se lo dio a Tsunade. Luce realmente bien. Tsunade olió el aroma penetrante y, sin prestar atención a los modales en la mesa, tomó directamente un trozo de pescado a la parrilla y le dio un mordisco. Inata Inata estaba un poco incómoda con eso. También tiene reglas a la hora de comer en casa. Sin embargo, ella conocía el carácter de Tsunade y no dijo mucho. Los ojos de Inata Inata se posaron en Natsume. Por supuesto, lo que más le importa es su evaluación. Y lo que es más importante, sus habilidades culinarias también son buenas. Esto la estresa mucho. Bien. Natsume masticó los camarones fritos y dijo. Está casi a mi nivel. Aunque Inata sabía que estaba diciendo mentiras, aún así sonrió feliz. La cena finalizó en un ambiente relajado. Después de comer, Inata Inata comenzó a recoger la mesa. Natsume originalmente quería ayudar, pero ella la ahuyentó. En este sentido, no hizo concesiones. Natsume solo pudo dejarla ir. Él está pensando en una pregunta ahora. ¿Dónde debería dormir Inata? Hay cuatro habitaciones en la casa. Tenía uno con Tsunade, otro con Shizune y otro con Shinatsu. Hay otra habitación que alguna vez fue su habitación, pero que ahora ha sido convertida en almacén. Lo único bueno es que Shizune no está aquí hoy. Natsume lo discutió con Tsunade. Aunque no estaba contenta, aceptó dormir en la habitación silenciosa por una noche. Pero, después de todo, esta no es una solución a largo plazo. Natsume planea cambiar el almacén mañana. La noche se vuelve más oscura. Después de darte una ucha y descansar un rato, llega el momento de irte a la cama. Natsume tomó la mano de Inata Inata y entró en la habitación. Los dos se miraron, pero ella rápidamente bajó la cabeza con timidez. Incluso después de anoche, todavía no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Pero ella tampoco lo odia. Inata respirando y lentamente extendió la mano. Natsume apagó la luz. Al mismo tiempo, Tsunade, la vecina de al lado, miró el techo desconocido y no pudo dormir. Hacía mucho tiempo que no dormía sola. Después de perder a Natsume, no sintió nada de sueño. Y con su fuerza, todavía podía escuchar vagamente la feliz voz de Inata. Suspiró impotente y cerró los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero la noche volvió a quedar en silencio. De repente se puso rígida y sintió que alguien la abrazaba. El olor familiar hizo que no pudiera evitar extender la mano y pellizcar a Natsume. Estúpido. Tsunade maldijo en voz baja. Puedes imaginar de dónde vino Natsume. Ni siquiera se dudó. En cierto sentido, ella y Inata Inata llegaron a una cooperación esta noche. Solo pensar en eso la hacía muy infeliz. Pero pronto la palabra no desapareció. Cae la noche y sale el sol. Un nuevo día. Inata abrió los ojos. Inconscientemente extendió su mano, pero no tocó a Natsume. Los pensamientos confusos de repente se aclararon. Inata miró a su alrededor y no encontró rastro de Natsume. ¿Has preparado el desayuno? Pensando en esto, obligó a su cuerpo dolorido a levantarse de la cama. Porque en su opinión, el desayuno debería ser preparado por ella como esposa. Inata Inata recogió la ropa del suelo, se la puso y se dirigió a la cocina. Pero no había nadie en la cocina. Estaba un poco confundida, pero esto le dio la oportunidad de cocinar. Natsume estaba en la puerta de la cocina. Acababa de salir de la habitación de Tsunade. Inata Inata estaba ocupada con su kimono, pijama y delantal. Visto desde atrás, las curvas son bastante llamativas. Comparada con Tsunade, ella es menos gordita, pero no está nada mal. Natsume ni. Inata lo notó y lo saludó. Buenos días. Natsume dio un paso adelante, le rodeó la cintura con el brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Inata Inata no estaba un poco acostumbrada a eso, pero estaba más feliz. Ella continuó con lo que estaba haciendo. El desayuno es relativamente sencillo. Es ramen. El comportamiento de Natsume no afectó a Inata Inata. Pronto se cocinaron tres tazones de ramen. ¿Dónde está Tsunade? Inata Inata recogió los tazones y los palillos y preguntó. A ella le gusta dormir hasta tarde, la llamaré. Natsume sonrió y llegó a la habitación de Tsunade. En ese momento, ella estaba acostada en la cama, todavía no despierta. Hermana mayor. Natsume se sentó en el borde de la cama y le pellizcó la mejilla con la mano. No, no quiero, Tsunade inconscientemente apartó su mano, su tono un poco asustado. Levántate y come. Natsume sabía que había entendido mal y no pudo evitar gritar de nuevo. Tsunade finalmente recobró el sentido. Ella frunció el ceño y luego lo miró fijamente. No sé desde cuándo, Natsume se ha vuelto particularmente inhumano. Frente a la mesa del comedor. Tres personas estaban comiendo ramen. Después de que terminó, Natsume llevó a Inata Inata al edificio Okage. Es bastante aburrido estar en casa todo el día y no tener nada que hacer. El tiempo vuela. Natsume vive una vida feliz corriendo. Pronto llegó el día en que él y Tsunade se casarían. Natsume prefiere llamarlo Ciberboda. Porque está en el juego. Ya la semana pasada, Narashikamaru comenzó a promover que Skinet celebraría un evento de vinculación a gran escala. Las recompensas son muy ricas. Porque Natsume dijo que atraería a todos los ninjas de las cinco aldeas principales. De hecho, eso es exactamente lo que pasó. Los ninjas tienen que ver con el dinero. Temprano en la mañana. Natsume besó a Inata que dormía profundamente, luego se levantó y fue a la sala de estar. Tsunade estaba sentada en el sofá y había entrado a Skinet. No perdió tiempo y encendió el brazalete Skinet. Cuando sus ojos brillaron, apareció en una gran ciudad. Esta es la ciudad principal de este evento. Sigue el modelo de Changan en la vida anterior y es bastante majestuoso. Tsunade estaba en su habitación probándose ropa de boda. Para ella, una boda china parece bastante novedosa. Natsume. Tsunade lo notó y le hizo un gesto para que se acercara. Natsume dio unos pasos hacia adelante. Después de esperar un momento, Tsunade se levantó y se giró frente a él. El vestido de novia era de color rojo oscuro y tenía una cintura ceñida que acentuaba su figura perfecta. Las mangas son relativamente anchas, con bordados de seda de color amarillo brillante y una corona dorada de fénix, lo que lo hace bastante gracioso y elegante. Llamaré a las damas de honor. Natsume tomó el hijab de satén rojo y dijo. Tsunade asintió, sintiéndose muy nerviosa y expectante. La dama de honor fue Mikoto Uchiha. Hoy en Konoha, los dos tienen la mejor relación y son mejores amigos. Aunque tenía un hijab, Tsunade todavía estaba preocupada de que ella la viera. Después de todo, su figura es demasiado obvia. Natsume se puso una máscara dorada. Como personaje del juego, tal diseño no despertará sospechas por parte de los demás. Abrió la puerta y afuera estaba Uchiha Mikoto. Ayer, ella y Natsume tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre este asunto, así que no hubo necesidad de decir más. Utsunomiya Mikoto apoyó a Tsunade y salió de la habitación. Y en la puerta está el coche nupcial. Sí, de hecho es un sedan. Pero solo para juegos. En realidad no ha sido verdaderamente fabricado. En cuanto al juego, Kaguya o Tsutsuki puede hacerlo si tiene suficiente imaginación. La apariencia del coche nupcial también despertó mucha curiosidad en los espectadores. Era la primera vez que veían un juguete cuadrado tan hermoso. También fue la primera vez que Tsunade viajaba en un automóvil. Natsume vio muchas personas conocidas a través de la ventana. La multitud avanzaba lentamente con el convoy. Después de un rato llegamos a nuestro destino. En el centro de la ciudad hay un magnífico palacio. Natsume y Tsunade salieron del auto. La música festiva ha comenzado. Además, hubo más sonidos de invitados charlando. Gracias a la orden de Natsume y las generosas recompensas monetarias, casi todos los ninjas libres vinieron a participar en este gran evento. Tsunade llevaba un hijack por lo que no podía ver a nadie, pero podía oír voces. Ella inconscientemente tomó la gran mano de Natsume. Con tanta gente, le preocupaba cada vez más que la descubrieran. Pero eso no sucede en absoluto. Es demasiado fácil hacer trucos en el juego. El maestro de ceremonias de hoy es Orochimaru. Por supuesto que no estaba interesado. Si Natsume no lo hubiera pedido, no se habría molestado en venir y participar. Pero hay que decir que su aparición emocionó a mucha gente. Orochimaru no ha traicionado ahora, y su investigación ha llevado al rápido desarrollo de la tecnología médica y lo ha hecho famoso. Miró a Natsume y Tsunade y luego leyó el manuscrito. El salón de flores está decorado con bordados de colores y se toca música y música alegremente. Hoy tenemos un banquete para invitar a familiares y amigos, y levantar sus copas para alabar a la pareja, de hecho, es ilegal. La razón principal era que Orochimaru tenía una expresión sombría en su rostro y no había signos de alegría en su expresión. Pero Tsunade tenía otro gusto. En su opinión, Orochimaru y Hiraiya son sus mejores amigos. Este último no ha regresado a Konoha Villaje desde hace mucho tiempo y ha desaparecido. Pero estaba muy feliz de que Orochimaru pudiera aparecer en la boda. De hecho, Natsume lo invitó a salir precisamente con esto en mente. De lo contrario, no habría buscado a Orochimaru. Después de todo, realmente arruinó demasiado la atmósfera. Pero todos conocen su temperamento, así que no piensan que sea extraño. Finalmente llegó el proceso formal. Ahora el cielo y la tierra. Natsume y Tsunade se inclinaron ante el mundo fuera de la puerta. Dos reverencias ante Gaotan. De hecho, ninguno de los dos ya tiene a Gaotan. Pero no hay nadie que pueda sustituirlo. Farmacéutico Nonoyu. Ella acogió a Natsume y fue considerada una madre adoptiva. El marido y la mujer se inclinan ante el otro. Natsume y Tsunade se miraron y se inclinaron al mismo tiempo. Está hecho. Orochimaru se escapó inmediatamente después de decir eso. Es casi como un trabajador migrante después de salir del trabajo. Al ver esto, Natsume ya nos molestó en preocuparse por él. Luego viene comer, beber y los pasos finales. Noche. En la habitación se encendieron velas. ¿Cómo te sientes? Natsume levantó el hijabro rojo de Tsunade y preguntó. Bastante interesante. La cara de Tsunade estaba ligeramente roja y un poco emocionada. Para ser honesto, con su relación con Natsume, la boda en realidad no importaba. Pero hay algo que se llama sentido ritual. La diversión aún está por llegar. Natsume le tomó la mano y dijo. Estamos desconectados. Tsunade se sorprendió un poco y luego asintió. Al regresar a la sala de estar, antes de que pudiera hacer más preguntas, se vio involucrada en la técnica del dios del trueno volador. Cuando volvió a abrir los ojos, no pudo evitar sobresaltarse. Ella está en el salón de bodas y es exactamente como el juego. Pero estaba segura de que era la realidad. En otras palabras, Natsume ya estaba preparado. Tsunade dejó escapar un suspiro y de repente se dio la vuelta. Ella le rodeó la cintura con las piernas y se inclinó hacia adelante para besarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!